¿Por qué no podemos hablar de relaciones sexuales con cocodrilos? Te soporteó, te soporteó, te soporteó, te soporteó ¿Qué? No te soporteó, no te soporteó Nos violaron y nos violaron, corre, corre, corre Ok ¿Es un buen momento para decirles que ya estamos en vivo? ¿Eh? No, ¿por qué hiciste eso? Eh, mejor no te digo nada porque la bruja de hielo Manta al plátano, mata al plátano Eh, ya lleva tiempo en línea Él es peor Bueno, chicos ¿Quién es peor? Yo no soy peor Chicos, bienvenidos a El podcast que nunca debió existir El podcast donde las cosas que decimos y hacemos Haría que este podcast jamás saliera al aire Y aún así, mis compañeras de este día Es la dibujante de furros góticos porno ¡Sharinoco! Buenas Buenas tardes Los que estuvieron viéndome anteriormente Hace un momento con la bruja de hielo Pues, yo soy Charinoco Hola, banda La conductora más random y conocida adicta a Hello Kitty ¡Taquito! ¡Hola a todos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Y hoy tenemos un mito muy especial ¡Lolero de corazón! Dice ser una bruja tetona Pero tiene un pollón ¡La bruja de hielo! ¡La bruja de hielo! ¡Vamos! 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 ¡La mejor presentación que he escuchado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pechula! ¡La pechula! ¡Vamos! 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 Es que me encanta la imagen que tiene Literalmente le pusiste Una pechugona Güey, es la vieja de Konosuba, güey Sí ¿Dónde? ¿No me la pasaron? ¡Ajá, qué incumplidos! Yo quería verla A ver, a ver, te tengo ¿Estoy buena? ¡Sí! Vale, con eso me vale Mira, 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 ahí está el Twitch En el Discord para que lo veas Y veas la imagen preciosa ¿Por qué la bruja de hielo es Whiz? Bueno, Jenshiro Es Whiz porque Él me dijo que pusiera una bruja tetona Y fue lo que busqué Y el primero que me apareció fue Whiz Sí, está bien tetona El tema de hoy son caricaturas para adultos Durante mucho tiempo Ah, porque está muy perro de animal O sea, si quieren poner su cámara Si quieren poner su cámara Puedo poner la cámara aquí directamente con el Discord Eh, claro ¿Va? Ok, déjame Ya llevo como media hora intentando registrarme otra vez en el Twitch Y no me agarra Bueno, es que voy a usar la cámara secundaria De baja calidad Va, 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 va Vale, vale La de alta calidad la tengo para mi directo Ok, no hay pedo En la madre, entonces ¿Para qué tienes tanta cámara? Cosa que solamente los actores porno y yo sabemos Exactamente Es que una cámara Es que una cámara se destina para la cara Y la otra para el pito Ajá, ajá, ajá Ah, la de HD es para la pantufla y para el nepele Y nepele Exactamente Ah, verga Mi teléfono Cinga tu madre La tuya en vinagre, perro A ver tú, caraconcha, ven Toma Espérate ¿A quién le llama caraconcha ese pisi cabrón? Julio, ven Al plátano que está aquí Al Spider-Man que está cerca del plátano A ver, ahí está Ahí está, ya Es raro porque tenemos el podcast y todavía hablamos del plátano O sea, ¿qué pedo? No sería raro que nosotros en el podcast habláramos de plátanos Tienes razón, tenemos a Taquito Sonará raro, pero Mi compadre, no sé si conocen a un youtuber que se llama Pargan Ajá Este güey se parece a Pargan A ver, ¿me veo? Todavía no te he visto Dice, hubieran puesto la de Soul Eater Hola familia, ¡Hola amor! Hola Andy, ¿cómo estás? A ver, aguanten, aguanten Ok Durante mucho tiempo se creía que la animación era hecha solo para niños A pesar de tener referentes con chistes y tramas más orientadas para adultos Ajá Como el caso de los Picapiedra ¿Dónde es considerada la primera serie para adultos? ¿Dónde podíamos ver cosas? Sí, los Picapiedra se consideran la primera serie para adultos ¿No era Remi, Stimpy? No, la Picapiedra es todavía más antiguo No mames ¿Neta, los Picapiedra? Sí ¿Dónde podríamos ver? Pensar que se los picaban bien duro con la piedra O sea, hay escenas, hay escenas donde ¡Qué morro! Ya no me veo, qué putas ¿Qué pedo, güey? Me dice morro y soy más viejo que ella O él, no sé qué sea Que por dos Este, de chale No sé qué le hice a mi cámara No le sé, güey Mira, voy a aplicarla por el poder de un meme en esta situación Y preguntaré ¿Qué eres, hombre o mujer? Es un taco ¿Qué soy? Soy un taco No, porque mi taco es mujer Bueno, deja, no le digan Deja que me vea y ya vemos ¿Esto es un pastor de tripa? ¿Es un taco de tripa? No, el de nosotros es de Vitis Ah Eh, yo taco de queso hoy Para ustedes Queso De esos de perro que venden ahí en las calles Queso, babas ¡Hola! Yo de queso Oye, un panísimo Ok Eh, en esta se podían ver bebidas alcohólicas Como la Pot Rock Haciendo referencia a la famosa cerveza Potweiser Muy conocida en los Estados Unidos Ajá También nacieron de ahí los reyes del slapstick Humor de putazos Como lo que son Tommy Terry O los reyes de la sitcom animadas Humor familiar como los Simpson Eh, una pregunta Dígame ¿Estás leyendo eso? Sí, tengo Hice mi guión Es que siempre él investiga cosas Yo investigo las cosas y de ahí desglosamos Y decimos pendejadas Ah, ok Es que vengo de un podcast más atrás Este, ok Pero en esta época aún se veían como series para ver con la familia No fue hasta la llegada de series para adolescentes Donde podemos ver ya una división más marcada Y más alusiones a referencias sexuales Como en Daria o Vives en Buckhead ¿Alguien se acuerda? Bueno, técnicamente Daria Este, bueno sí, Daria se habla mucho de un tema sexual Pero no es para adultos como tal Es para adolescentes Era para adolescentes Ajá Pero, o sea Se considera de culto La verdad no me acuerdo absolutamente nada de Daria Pero, pero, pero Ah, no mames ¿Cómo te atreves? Te voy a matar Pues es que no me acuerdo No es de mi época No, bueno Yo sí Bueno, sí Yo sí Bueno, sí Güey, debiste ver al menos una vez un episodio No me jodas O sea, si llega a haber episodios de Daria Pero de episodios sueltos Bueno Bueno, era un poco suelto de hecho Sí, sí tenía una línea Porque sí tenía una línea Pero Sí, de cierta forma sí tenía una línea Pero era un poquito como los Simpsons Bueno, yo siento, ¿no? Como que no importaba si veías un episodio al azar a veces A veces, pero no siempre Ah, por eso te digo A veces Pero Ah, de MTV había otras series para adultos más perros, güey Había uno Que se llamaba Deathmatch Que está Oh, Celebrity Deathmatch Sí, épico Ahí va Había otro de peluches Que se supone que era por llamadas por teléfono Se lo pan ¿La chingada? No, no, no ¡Ah! ¡Ya sé cuál! ¡Ya sé cuál! ¡Sí la llegué a ver! Era Eran unos que eran rockeros, ¿no? Cierto No, no, no De unos que sí Sí, ya sé cuáles días estaban Pluto TV Ahorita tiene justamente Este Hola ¿Qué pasa, mi estimado? Justamente Señora, gracias por el poro Sí, sí Este Parte de esas series Yenshiro dice Darius para viejos No, claro que no Es para adolescentes Se llamaba Crankankers Búscalo ¿Crank qué? Crank Jankers Crank Jankers Ajá Justamente los pasaban en TV Hace años atrás Hola, la categoría Eso todavía Para adultos Ah, chinga Imagínate que un episodio Era para Una Un cumpleaños infantil Y en vez de eso Dan una película porno Qué pedo O sea, sí De eso se trataba Ya le encontré Ya le encontré Déjame mostrarlo Ese todavía Era más para adultos No, no, no Ahorita estamos mencionando Como tal como historia Obviamente mencioné más A los referentes A como tal Las series Las series que como que Como que marcaron Porque no mames O sea, si me iba A lo máximo O sea, íbamos a estar Hablando de algo Súper lejos Bestian MX30 Buenas noches Macu, ¿cómo estás? Estamos hablando Ahorita de series Crank Jankers Literalmente Fue uno de los que hizo Que Eminem Hiciera Sus rolas de peluche Ya ves que hay un video De Eminem Donde está con unas bailarinas En peluche Ajá Pues fue con apoyo De estos güeyes No mames Es en serio Shari Están grabadas En discord Tenga tu madre Que la chinga No sé quién fue Pero sí que la chinga Que la chinga Que se lo comen Ah, es verdad Yo quería estar en este Ok Eh Ya los Y ya los padres De series para adultos Llegarían de la madre De mano de padre Familia Y South Park Ya como series Consideradas para adultos Y ya generalmente South Park Estaba buenísima Está Está Creo que hasta Hasta un poco Terminó Creo que hasta Hace poco terminó No ha terminado Ya dijeron que Si iban a hacer Otras temporadas Eh Pero yo siento Que es un buen final O sea Bueno Ahorita vamos a hablar De eso Voy a empezar Con padre de familia Padre de familia Me gusta Se me hace entretenido Pero Pero Siento que le falta Un poco más De humor variado No nada más humor negro Es que el problema Es que el problema Es que no solo Era humor negro El problema es De que el padre De familia Lo que tenía mucho Es el hecho De que Este Me metía varios tipos De humor Pero era más Un humor referencial O sea Un humor random Por ejemplo De repente Estaba en un capítulo Y estaban platicándote De que según la problemática De repente salía Ay Esto me ha pasado Otras veces Me acuerdo cuando Estaba jugando golf Con Obama Y de repente Salió un enano Y hacían un sketch De Obama Con un enano O sea Era muy random O sea Era algo extremadamente random Es que lo personal A mi lo que me pasaba Mucho con padre de familia Es que se me llegó A ser muy repetitivo Eso si Tenía como que Era muy repetitivo En ciertas cosas Siempre era como que El mismo chiste Ya me oyen Se colgaban mucho De ciertas cosas Ya 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 te escuchamos Chari Mi estimado guaguas Nada más me bloquearon Los fundadores Y después con que yo De la roca Por evento Aquí Ah ya me puede Ver no No Yo no sé Qué hacer con mi cámara Cómo quitarle Para que no se vea eso Güey Entonces es que Está como que no tienes cámara Estás en OBS Estás en la computadora ¿No? Estás en la cámara virtual De OBS Mamá Ah pues que me he ensalado Ah no pero en el cel No lo tengo No mira a mi estimado Saki 61 Takito Lovers Quedas aquí En la parte de abajo Donde dice activar cámara Hay una flecha Le picas a la flecha Y ahí te aparece Que selecciones tu cámara web En vez de la que dice OBS virtual cámara Selecciona una de las otras opciones Hola buenas ¿Cómo estás? En el Tienes que cerrar El OBS Para poder usar tu cámara Hashtag PPT LBRS A LBC No sé si estoy invocando Al demonio Probablemente Ah dice Quiero la roca ¿Me la compro? No sé compro Es por evento Ok Padre Familia Es una serie de televisión Animada estadounidense Producida por Shannon Smith Julia Sharp Y Carabalow Fue estrenada en Estados Unidos En 1999 Creada por Seckman Farley Consta con 14 temporadas Y 269 episodios Ahí está Se nos fue Shari Ahí está Ahí está Taquislovers Un saludo Güey que puta se me trabó mi disco Ahí está Ya aparece Taquito Hola Ya aparece Taquito Discord Voy a activarla De Discord Voy a activarla Voy a meter Me a ¿Me pueden ver O todavía no? Todavía no Ok Ok ¿Ya? Está cargando RIP cámara No Ya me veo Dame un segundo ¿Por qué? Aquí estoy tapando la bruja Déjame No sé por qué Se me está trabando La puta cámara De mierda ¿Tienes abierto Lobe eso? Eh no A mí me dio la opción De que tuviera que Recargar la página Me lleva la puta madre ¿Saben qué? Esto no pasaría Si alguien Nos avisara Cuando comience el programa Pero perdería la lógica Perdería la parte sorpresa Esto no pasaría Si tuviera una 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 buena La madre Tengo como Diez olas Me lleva el labo Con todo y zapatos Ahí está Ok Vamos a seguir acá Es una serie para adultos Animados Con contenido dirigido Adolescentes y adultos En la que se narran Vivencias de la familia Griffin La serie se caracteriza Por pertenecer al género Humorístico Parodiando en gran medida La cultura pop Estaudidense La familia está formada Por Peter Griffin Un hombre de grandes dimensiones Y con un tono humorístico Muy peculiar y trabajador De una empresa con nombre Me importa un pepino Así se llama La chingada Así se llama La empresa de Así se llama La empresa de Peter Griffin Ah ¿Me importa un pepino? Sí, me importa un pepino Ah, bueno Oye, qué bueno Ustedes, qué buen hombre ¿Y cómo se llama tu empresa? Me vale, verga Ah, pues es perfecto Qué chico un nombre Mete a chingar a tu madre, ¿no? Eh, no me ofendas No, así se llama No, así se llama Mete a chingar a tu madre Nos encargamos De hacer palitos de béisbol En un pincho corto de manga Y todo En la que quiere ser Como inspector de seguridad Creo que esta madre O sea, ya esa parte Es como que un poquito Ya sin plagio A, a, a este de ¿Por qué no mejor Hacemos un rol? ¿A América Andad? No, a los otro Al de padre Este, sí, a América Andad A los insos, güey Los insos trabajaban Güey, ¿ya me oigo O todavía no? Te oíste, ya te oíste Ya te escucho Puta cámara de mierda Ahora, ¿qué crees que soy? Ahora, ¿qué crees que soy? No sé qué cosa del hielo Un taquito americano Un taco japonés raro ¡Oh! ¡Qué miedo! Un taco japonés raro Eso es un sushi Se lea todo Es como que, güey, quédate en paz Güey Me da miedo Me da miedo Me da miedo Prender la cámara Nunca se me traba así Y justamente hoy Se decide trabar ¡Qué puta! Vamos, que listillos, va Es que yo no veo Yo soy daltónico Eh, el inspector de seguridad Lois es la esposa de Peter Tiene tres hijos Llamados Meg, Chris y Stewie Meg sufre las burlas Contra de sus compañeros Chris es poco inteligente Y obesa como su padre Y Stewie, un bebé adulto También consiguen con un perro Eh, llamado... Y me volví a trabar ¿Es en serio? Ay ¿Por qué no es la del celular? Ajá Digo Pues sí, podría ser Yo doy ideas Este... Y con un perro que habla Eh, traigo algunas curiosidades Sobre la serie Que es El nombre completo de Mech Uno pensaría que sería Megara Pero no Mech se llama Megatron Griffin Nombre puesto por Peter Griffin En la... Segunda temporada Episodio 3 me parece Exactamente Correcto ¡Oh! Alguien hizo la tarea Banda No, pero soy fan Sí Sí Se queda como O sea Como Megatron Tiene un iPhone, güey Tiene que estar conectado A la luz Apenas se vuelve a cenar Ahí está Se le muere Salud Ahí está Ahí está ¿Ve mi pelo? Algo verga Ok Todos los... ¡Hola, Shining! ¡Suscríbete! No comenten nada, gente Solo Déjenlo así Algo pura verga Sí Y solo eso voy a decir Ok 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 Todos los episodios tienen al menos... ¡Ay, mira un pulpo autista! Todos los episodios... Ajá Bipolar ¡Ay, qué bonito! Pulpo autista Bipolar Bipolar Todos los episodios tienen al menos una distancia En la que un personaje le dice a otros ¿Qué demonios? En todos los episodios, alguien de Padre Farley tiene que decir a alguien ¿What the hell? Oh, diablos Mataron a Kevin ¡Oh, hijos de puta! Setback Farley ha admitido que el constante abuso de Meg sufre por parte de su familia Se debe que son un montón de guionistas hombres que no tienen ni idea de cómo escribir a una chica adolescente Tiene sentido Para mí, eso tiene mucho sentido Eso me encantó Es como de que Oye, ¿y cómo actúan a un adolescente? No tengo idea, no tengo hijos, güey O sea, pues no tengo idea Pues es que se la puteen sus papás, ¿no? O sea, como que la agarran a putazos ¡Ah, qué poca madre! Listo Ya Lo tengo en una postura y en una posición perfecta Ok George Lucas ocasionalmente les ha brindado permiso de hacer chistes sobre Star Wars sobre ese fanático Porque es fanático de la serie No mames, Shari agarro mega velocidad, ¿vieron ese pedo? ¡Han un pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me queda corta la verga! Shari, Shari es super veloz Sweet, Dream, Salveiro, Furros Yo soy coleccionista de peluches La verdad Eso quiere decir que Dante nunca se rasura ¿Qué? ¿Qué? Tú eres coleccionista de peluches ¿Le gusta el peluche? Tengo una armada Ese copete joven Ok Con el podcast, mi estimado Yo tenía una de Riaz Compraría una de Riaz Ok La frase de cabecera de Peter Griffin durante el clima en el sexo es Shazam ¿Qué putas? O sea, siempre que está cogiendo que se va a ver ¿Y cuando se viene? ¡Shazam! Güey O sea Hombres Que estén viendo este pedo ¿Qué hombre no quisiera que cuando ese pedo se te levante Se ponga como la musiquita de Star Wars del sable, güey? No Yo Estaría bien verga No, yo creo que sería mejor O sea, cada vez que se te para, güey Sería mejor el sonido este de Link cuando consigue un objeto Yo lo hiciste en el de Star Wars O sea Si estuvieran saliendo con alguien ¿Cuál sería el sonido? Literalmente están pensando en qué sonido ponerle Cuando se levanta la pichola Güey Somos hombres, o sea Le ponemos sonido a todo ¿Cuál me vas a cagar que suena? O sea Es más Es más Claro En ese momento En ese momento Pues Todo O sea Imagínate lo incómodo que sería, güey Que estás exponiendo y de repente, güey La canción de Star Wars y todo ¡Ay, ya! ¡No estaría bien verga! ¡Ya sabemos! ¡Mira! ¡Incomento ético! Imagínate esta escena O sea Imagínate esta escena Le dices a su compa que te pone la pinche guerra La La Del sonido de Star Wars Y le dices, güey Hay un momento épico Piensa en la más buena del grupo, güey Ocupamos un sonido épico O sea El vato acá mentalizándote Y Tum 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 Y es más, güey Estás en una fiesta, güey Estás con tus amigos, güey Y de repente empiezan a hablar de cosas así, güey Y a los dos se les para Y está como que uno empieza Tan 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 Taran Y el otro Taran Taran En el sonido estéreo, güey Taran Taran O sea Game of Thrones contra Star Wars Y es como que Te voy a partir tu madre Y chocan las espadazos Y así Es Es Están Anunciada Madre Cristo bendito No, no, peor de todo es que lo imagino Güey, o sea O sea Es más O sea Todos sabemos de que los hombres Le ponen nombre al pene O sea Su pene Esto se lee No, no Oye, en serio O sea Dicen Ay, güey Eso es normal Pero sí Geras, güey Todas las mujeres Le ponen nombre a su clítoris A todos los vatos ¿Qué? ¿Qué? No, claro que no Al chile No nos interesa, güey Ajá No es como que vamos a llegar Hola, amiga ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama tu clítoris? O sea Fernando ¿Y el cuyo? Es que tampoco llegas Y agarras Se llama Mario Te presento Yo soy Alejandro Y esta es la espada maestra O sea, no mames Shari Shari ¿Tú cómo tienes la concha? Chinga tu padre Ya no hay más alcohol Ya, la primera que te la aplico este año Disculpa, voy por mi leche de dorado Esta O sea, vamos a preguntar Y es que también lo ponen a cuento Lo ponen así A pulso O sea, voy por mi leche, güey Soy hombre ¿Tú sabes la cantidad de albures Que se me ocurrieron en ese momento? O sea Güey Viste el local, güey Por eso lo dije Hola, mamá Pero, ok Y yo hombre Taco, taco Si tuvieras que ponerle un nombre Si tuvieras que ponerle un nombre A la vagina ¿Cuál sería? No sé Estoy pensando en algo Para poder decir un buen albures No sé No, yo le pondría nombre ¿Tú bruja? ¿Tú bruja? ¿Cómo le pondrías a tu pene? Mi clítoris tal vez ¿A mi clítoris? ¿No le pongo nombre a mi clítoris? El poderoso María, yo creo un ¿Tú bruja? El osito El osito Poderosito Yo tengo el mío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu clítoris, Shari? No, no mames Eso no tiene nombre O sea, güey Ya, se me acaba de ocurrir algo, güey Dale, dale Bien vergas, güey O sea, para empezar Mi pito me vale madre el nombre, güey Pero ya sé qué sonido quiero que tenga ¿Cuál? ¿Eres jugador de LOL? No, pero conozco el... ¡Oh, un burlo! Ah, quiero Quiero que mi pinche pito haga el sonido de Lulu diciendo ¡Enormizar! O sea No mames, güey Ah, huevo, na Ya, ya lo imaginé, güey Más, deja Deja, voy al pinche doctor, güey Que me ponga un pinche... No, sería más cagado Un sonido de un burlo, un burlo bebé Ah, no, no Na, na Enormizar, güey Enormizar Ese pedo lo activa ¡Woo, cho, 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 cho! ¡De pronto, enormizar! ¡Woohoo! Es que estamos hablando de series por adultos Y terminó hablando de Netflix O el de Max Steel, güey De la primera generación ¡Acción, turbo, turbo! ¡Buy! ¡El de LOL Mitrix! ¡El de LOL Mitrix! ¡El de LOL Mitrix! ¡Oh, lo dios! ¿Cuál es todo? En el espacio le llegó algo muy especial y se lo metió una pichula morta que se va a sorprender Con todo el esperma en tu cara acabará es mentir No, ¿verdad? ¡Bingui! ¡Es mentir! ¡Casi me ahogó! Ok, vamos a hablar del siguiente y a este le va a gustar al taco, South Park ¡Chinga tu madre! ¡Ya me he estado viendo con la leche, cabrón! Es mi, es mi pinche serie, güey, mi sesgo, miren, güey, aquí los tengo en mi laptop, güey, esos cuatro vatos Ok Losulada de serio, güey Sí, güey South Park gira todo a Kyle, Carmen, Stan y Kenny Que son cuatro amigos bocasas que crecen en un pueblo surrealista llamado ¿Por qué nos dan, güey? South Park en Colorado No, 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 ese es más ese de... ¿ anteno que��요? ¡Oh, mickey mouse! ¿Es Mickey Mouse? ¡Es Mickey Mouse que acionó! ¡Mnew operated! Está tu cámara del directo para ponerte en Discord Eh, no, porque en Discord No tengo puesta la cámara Se desconfiguraría muy cabrón Entonces traigo la cámara de acá y así se pone acá mejor De lo mismo Ocuparía doble cámara Ajá Por ejemplo, yo Estoy ahí arriba y estoy aquí Oye, güey, me da risa Ey, bruja ¿Y qué están opinando ahorita de todas estas mamadas? ¿Qué estamos diciendo ahí en el En tu... ¡Que están chavos, güey! Les falta un chingo Güey, yo conozco Striperela Yo vi un montón de Series para adultos cuando aún no me tocaba Güey Te he hecho chingarse Las películas de los 60 de aquella época Estaba bien vergas lo que era Fritz the Cat Yo creo que he recorrido La mayoría de páginas Legales Prohibidas de Internet Tor Bueno, bueno, bueno Así de fácil No sé, o sea, ya en la época donde hacía video reacciones Hice una sección completa de la mazmorra de lo grotesco Así que... No sé, pero la niña de aquí arriba Me agrada nomás por el pelo, güey Es como hipnotizante Es como que quieres hacerle así, güey Es como la... Sí, rogando uno, dos Es como la esta de Zootopia La... ¿Cómo se llama? La borriguita ¿Estás diciendo burla? Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Qué? Hay un pueblo cuyos ciudadanos parecen ser más políticamente correctos que el resto Se agarra en todo el grupo? Además, sí se agarra a vergasos con Carmen Y Carmen empieza a ser de pito ¡Ya, güey! 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 ¿Cuál es su personaje favorito de Zootopia? ¿Cuál es su personaje favorito de Zootopia? ¿Cuál es su personaje favorito de Zootopia? ¿Están? ¡Sí! ¿Se podría decir? Ah, ¿cuál es mi personaje favorito? ¿Cuál es su personaje favorito? Tuico Bodders Tuico Bodders Tuico Bodders ¡Es tuito! ¡Tuito! ¡El tuyo, Shari! ¡Tuico! Todos saben que es Bodders ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Yo soy Shari Que el mío Siempre va a ser Kenny, güey No hay nadie más fabuloso que contarle las muertes al imbécil de Kenny ¡Verdad! Pero, este... Cuando Carmen le canta a la mamá es una perra Mi personaje favorito de Zootpark ¡Ay, güey! ¡No, no, ni! Yo ya sé quién es mi personaje favorito ¡El Señor Eschiavo! ¡Ah! ¡Ay! ¡El Señor Eschiavo! ¡Me huele el seso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Taquito se despide, güey! ¡Me voy a jugar Minecraft, güey! ¡No! ¡Taco, no! ¡Coño, no! ¡No! ¡No! ¡No, hija de su madre! ¡Me abandonó! ¡No! ¡No! ¡No te podría abandonar, ¿no? ¡No! ¡Ya me voy yo al pito, güey! ¡Ya me voy a jugar LOL! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo precioso es que ya no se puede meter! ¡Ok! ¡Calma! ¡Ahí les va! Una... Voy a... Voy a hacer más dinámico este pedo Voy a hacer una propuesta ¡Dale! Pobreta aquí, tú ¿Cómo? ¿Sari, tú estás en vivo? ¿Sari? ¡Sí! ¿Y ahora por qué no me veo, coño? ¡Yo te veo! ¿Estás en vivo? ¿Qué pido? ¡Sari! ¡Sari! ¡Mande! ¿Estás en vivo? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Estamos en vivo con una propuesta! A ver, a ver Y esto no lo ha descubierto nadie Pero si es que alguien lo llega a descubrir ¡Chapó por el güey! Tengo en estos momentos... ¡Aguártame! Un... Raisin, si no... ¡Aguártame! Necesito oírlo Porque me voy a poner mis putos audífonos aquí Tengo en este momento un teclado Raisin Ajá ¡Ya, ya! Que voy a sortear... No, no voy a sortear Se lo voy a regalar Ok Al güey o chava Que descubra en qué serie Hice un personaje ¿En qué serie hiciste un personaje? ¿En qué serie de anime salí doblando un personaje? ¿Pero doblando oficial? No doy... No doy... Sí, 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 sí No doy indicios No doy... Pruebas No doy nada El que lo descubre Me lo mande a mi... A mi... Discord Se lleva el teclado Chicos, ya saben... Me vale verga de donde sea Puedes... Puedes mandarme tu Discord Para que lo... Para que lo comparta acá Para que la gente que está aquí en vivo lo puedan ver Ya saben... Si adivinan en qué... En qué serie hizo doblaje la bruja de hielo... Este... De anime... Se van a llevar un teclado... Razer... Y... Las... Nalgas... Completamente... Gratis... De la... De Axel... Yo doy el teclado... Axel, pon el culo... Lúbricas... No mamen... A ver... ¿Qué puedo regalar por acá? ¿Qué puedo regalar por acá? Pues nada más tengo alcohol... Pero creo que no puedo enviar... Es... A ver... Yo les puedo... No sé... Dar un cuadro pintado... Si tú quieres... Pero... No, no mames... ¿Por qué las nalgas, cabrón? Ahí está mi propuesta... Hasta el momento... Ha habido como cuatro... Que lo han intentado... Y no han dado... ¿Uno estuvo cerca? Naruto... Cuando dijo... Zombielón... Pero... No es Zombielón... Dicen güey... Primera vez que escriben el chat... Uy... Ya empezamos con el... 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 El spamcito... Ok... Eh... Vamos a seguir acá... Es... Es amable... De ahí tenemos Stan Marsh... Se dice que es el más normal del grupo... Es el que se la pasa vomitando... Este... Vete a la mierda... Es amable... Pero... Es una persona... Bastante antisocial... Es de los más antisociales del grupo... Y es el más... Tendiente a sufrir depresión... Eh... Espérate... Le... Técnicamente... Sufrió depresión... Sí... Es el más puto depresivo... Sufrió depresión... Sí... Es el más puto... Depresivo... Es... Es... Baneable... No sé... ¿Qué puedes hacer en Twitter? Eh... En Twitch... Eh... Take out your penis? No... Ah... Sí... Cierto... Aquí... Nuestro estimado Puig... Es el... El... Que mejor sabe inglés... De hecho... Da clases de inglés... Yo no... Yo soy un asco en el inglés... Pero me está diciendo que se puede mostrar mis patas en... 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 En Twitch... ¿Es baneable? ¿Neta es baneable? ¿Y al escalarle? Estoy intentado... Chicos... Chicos... Eh... O sea... ¿Eres afiliado y no leíste el reglamento? No... ¿Quién lee? ¿Quién lee los términos...? ¡TACO! Nos valieron el vídeo... No... 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 Gracias... No... ¡Ya! 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 ¡Ahí va la otra! ¡Wey! ¡Si pueden ver! ¡Si pueden ver viejas en bikini! ¡Le pueden ver a esta vieja las patas! ¡No! ¡Pero es que! ¡Bikini sí se puede! ¡Patas! ¡No! ¡Van a ver patas de Hello Kitty hoy! ¡Helo! ¡Sabían! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡No! Ok... Este... Kenny McCordick es un niño de clase social baja que siempre muere en todos los episodios y Eric Carman es como la antagonista de ambos. Un niño gordo, egoísta, malcriado, racista y xenófobo que rivaliza también con Kyle. ¡Espérate! Eh... La lista de Carman es más grande, ¿sabes? Sí... Sí... O sea... ¿Cómo me vas a decir esto? De ahí las cosas como son, cabrón. No, pues estoy diciendo lo que tengo acá. Esto... Esto es sacado de las páginas oficiales de... De... De los temas. O sea, ya después obviamente cada quien puede tallar sobre lo mismo. Me... Me vas a... O sea, güey. Provocó canimalismo. Pues, te... Movió a la masa. Eh... Es un pinche narcisista culé. Le dio a un pato, güey. ¡Es sociópata! A mí me encanta el capítulo de la pasión de Cristo, que es cuando sale... Cuando sale como... ¡Ey! 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 ¡Andy! ¡Andy goma literalmente trolleando a Jenshiro en este momento! Pero calzas del nueve. Este... Ok. Eh... Esta animación de comedia políticamente incorrecta está creada por Trey Parker y Matt Stone y usan chistes que suelen ser satíricos y relevantes. Irreverentes, perdón. Irrelevantes. Usando parodias como... Irrelevantes. A la cultura popular, escatológica, humor negro, violencia y situaciones surrealistas. El año pasado se acuerda un especial que podría ser considerado al final de la serie llamado Especial Post Pandemia, el regreso del COVID, donde se ven las versiones adultas de los niños y se le da un curl final al personaje de Eric Carman. No sé si ya lo vieron. Spoiler para los que no vieron. Ya, ya lo vi. Ya vi todo. Ya lo vi todo. Yo lo tengo completo. No, no, no. Yo sí me cagué de risa. No, me encantó. Me encantó porque curiosamente vi que a algunos youtubers, YouTube les regaló por cada año un NFT. En serio. O sea, una pantalla donde lo colocas en la laptop y es un puto NFT. ¿Para qué putas quiere un NFT? ¿Por qué? Porque ha de valer un varo, güey. No, tú y yo lo sabes. Güey, pero están bien culeros, güey. Güey. A mí me vale madre que sea un pinche bonito furro, güey. Mientras valga varo, no hay pedo. No mames. Güey. Güey. Qué culeros, güey. Güey. Güey, soy bien vendido a la verga. A mí me vale pito, güey. No mames. Amper. Amper. Geto Energy, güey. Patrocíname otra vez, ojete, para que me mandes más bebidas. Se me acabaron, cariño. Oye, sí, y hablando de patrocinadores, ¿no vas a mostrar? Ok, sí. Nuestro rico patrocinador. Sí, cabrón. El día de hoy, este, no. ¡Lo patrocino yo! ¡Sí! No, hoy vamos a hablar de nuestro pequeño patrocinador, este, que es la página de El Respawn de Facebook, donde tenemos lo que son envíos internacionales de diferentes playeras. Ahorita les voy a mostrar unos bonitos diseños, muy bonitos, muy preciosos, muy coquetos, que les pueden gustar. Compre, compre. ¡Vale, vale! Como baratito, 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 como la huerta. Pásele, pásele, mi herita. Me grito. Pásele, pásele. Las playeras están bien monas. De hecho, yo ahorro para mí. Por ejemplo, esta del Tokyo Revenger de Mikey y Draken. Tenemos esta del Osis de Paradise. De... 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 Yo sigo dorando la vela en my job. Ese me lo voy a conseguir como autorregalo. De Mickey Mouse con letras japonesas. ¿Lo tendrán? ¡Sí, aquí la tenemos! ¡Sí, sí, la tienen! ¡Oh, por Dios! ¡Qué gran oferta! ¿Y cuánto cuesta esto? ¡Solamente 200 pesos más envío! ¡Cuánto! ¡Ah, verga! ¡Está bien caro! ¡Mejor lo pido en la esquina! ¡No, porque son originales! ¡No, porque son originales! Y son... ¡Oh, por Dios! ¡Son originales! Directamente en la Ciudad de México que te puede gustar. Por ejemplo, esta camisa de Rock League abajo dice te la comes en japonés. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Increíble! Me hace falta una de Dalsing para completar mi colección de Street Fighter. ¿También vendrá? ¡Sí, por supuesto! ¡Nad más que aquí no está! ¡Porque estoy bien pendejo para esto! ¡Está en la página anterior! ¡Verga! ¡Ah, cabrones! ¡Ahí está! Tenemos esta de Dalsing, que tiene el Ministerio de la Yoga. Artes Marciales Academia. ¡Oh, increíble! ¡Realmente lo necesito! ¡En este momento deja saco mi tarjeta de crédito! ¡Ah, cierto! Que no puedo tener crédito porque estoy baneado por la policía. ¡Ja! Así que vayan a la página de Respawn y compren, compren, compren. O sea, nosotros nos pagan. No apliquen con otras promociones. Nosotros nos pagan cada vez en México. Ya que Excel puede enseñar sus pies. ¡Me van a banear! Puta madre madre mataron a Ronaldo. Somos tontos de puta madre madre mataron a Ronaldo. Ok, aquí tengo algunas curiosidades también de... Dice Andy Goma, la de McDonald's está padrísima. ¿Ves? Dale la de McDonald's. ¡Dólares! O sea, lo que valen. Están a un superprecio. Económicas, accesibles para cada... Espera. Eso cuenta como autocomprarme. O sea, el hecho de que yo compre la playa a cabeza en McDonald's y a mí me regresan una cantidad de dinero por lo mismo que estoy vendiendo. Eh... A ver... No creo que sea malo. Pero así de huevos. No se bañan. Eh... O sea, somos otakus, pero no tanto. A tu cola es otaku. Yo soy otaku. No. Mi cola sí se lava. Soy... Soy jugador semi-competitivo. Soy gamer, loco. O sea que no te bañas. Yo sí. A veces. Va a ser cheers y con los saludos se parten de Agua... 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 Aguacatelán. Aguacatelán. Se dice... Es mexicano. O sea, sí es súper dicho. ¡Oh! ¡Gracias por esos cheers! Shari y Tango, por si van a comer. ¡Ay, aleluya! Ah, es que... ¡Macio! ¡Aleluya! Ok. Yo que he sido tu secretaria desde el inicio, cabrón. Tía. Hoy se cena, familia. Hoy se cena. Güey. Güey. Lo gracioso de este pedo, Taquito, es que yo he sido la secretaria de este mando desde hace casi un año. Y literalmente... Yo y el invitado llegamos antes que el cabrón original del contenido. Tenía que terminar el texto que estoy leyendo. Son de 15 hojas. ¡Déjame, Esbeth! Perfumes. Esos beats me pertenecen. Yo hice la promoción. Ok. Curiosidades. Me siento estafado. Tom Cruise meto un episodio donde se criticaba la religión de la cienciología, ya que él pertenece a esta. Dale verga, Tom Cruise. Ah, sí es cierto. Ese güey es volteado. O sea, puto. Que diga ese. Homófobo, güey. No, ya ni chingas, güey. No. Acá en el chat. No mames, se pelean por comida. Lol. Ni que fuéramos Venezuela. Por lejos. Sí, oye. Imagínate la emoción. Cada... El podcast que hacemos, en uno nos pagan, güey. Ok. George Clooney es considerado el padrino de la serie. Además de ser uno de los mayores fans. Prueba de ello es que el mismo... Por cierto, a los venezolanos que nos ven en el podcast les agradecemos mucho que sigan viéndonos, aunque saben que somos racistas, oportunistas, pendejistas y mamadistas. Y esperamos que nos vemos más pronto. Sí. No, ya saben que es puro foto todo este pedo. Este... Soy un personaje este. Gil79 dice, adiós, cállate, besitos. Cállate, besitos. Besitos. Adiós. Este... Oye, ¿por qué mi panel no suena? No sé. Icas lo mataría. La... Ok. Manda, saludos. Un saludo. Es que el mismo actor se encargó de doblar al doctor que intenta salvar a Kenny de la muerte de la película de South Park. Más grande y más largo y sin descortes. ¡Más clan! Muchas gracias por esos otros 10 bits. ¡Hola! Muchas gracias por esos bits. ¡Ahhh! ¡Leluya! Me siento importante. Que ya lo deposite. Que ya lo deposite. Ok. A la perca, acabo de caer y luego les pago. Les pago un les pago. ¡Guel! No mames. No mames. No mames. Estamos en vivo. No les voy a poner a pagar ahorita. ¿Qué vas a invitar, güey? ¿Qué vas a invitar, güey? Es el amor. Llama, llama, llama 70 mil. Llama 70 mil. Ok. ¡Salud a Julio! ¡Hola! Estoy sorprendida, gente. El inclinamiento hacia la política. Ey, son mis panas, güey. Son mis panas, güey. Los amo. El inclinamiento hacia la política. ¡Ahhh! El tema de debate. La serie ha recibido severas críticas de conservadores por los temas que maneja y su lenguaje ofensivo. Sin embargo, a diferencia de otras series satíricas, el humor político de South Park es visto usualmente como una burla hacia las severidades liberales y sus causas. Trey declaró en una entrevista el ser un liberal de mente abierta. En otras entrevistas, Trey y Matt se describían como republicanos liberales con L minúscula. Esto ha causado el uso de una frase de republicano South Park para describir las actitudes de los espectadores de la serie. De cualquier manera, la serie se ha usado en los resultados de la política. ¡Ey, un saludo! ¡Dándale un saludo a Díaz, güey! ¡A Díaz! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Díganle algo bonito a Díaz, güey! ¡No se la estoy pasando! ¡Está cayendo baro, chicos! ¡Hoy vamos! ¡Hoy vamos a comer otras cosas que no sean maruchan! ¡Ay, yo quiero maruchan! ¡No me vale madre lo de fútbol! ¡Justamente yo Teneo y Maruchan! ¡Me estoy defendiendo como puedo! ¡Soy, soy independiente! ¡Con gusto, sexy, gente! Señorita, pelitos de estopa, allá atrás hay alguien de usted, yo que usted lo corría. Bien. ¡Ah, mi hija! ¡Soluciones vergas, güey! ¡Jajaja! ¡Pasó Sophie, güey! ¡Y se pasó mi hermana, güey! ¡No mames, Sophie! ¡Una hermana, güey! ¡De cualquier manera! ¡Ya ven, Alex! ¡Cómate! ¡Aquí está mi clon, güey! ¡Vengan a ver a mi clon, güey! ¡No ando peinada! ¡Ven! ¡Ok, mi amor! ¡Ven a dormir! ¡No ando peinado! De hecho, un comercial reciente de Comedy Central, después de una lista de categorías de personas de las que South Park se ha burlado, incluyendo a negros, homosexuales, políticos y gente con problemas físicos, etc. Y decía, lo sentimos si South Park se ha olvidado de usted. ¡Güey, ve esto! ¡Güey! A ver, aguanta, carnal. ¿Dónde son mis compañeros? ¡Axel! ¡Güey! ¡Yo amo hacer eso! ¡Güey! ¡De verdad! ¡Necesitas leerte el reglamento de Twitch, güey, de afiliado! ¡¿Por qué?! ¡De verdad, güey! ¡Necesitas leerte el pinche reglamento! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡La N-World no se menciona, güey! ¡La N-World no se menciona! ¿Por qué? ¡Porque te van a vetar los avances de stream! ¡No! ¡No! ¡Yes! ¡No! ¡Güey! ¡Te está diciendo el güey que tiene como 6 canales baneados en diferentes plataformas, güey! ¡No! ¡Nomás es en inglés! ¡Y ese pedo no se debe de decir, güey! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, yo sí, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya supe docente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Twitch! ¡No lo digas! ¡En clip de los vips! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ok, 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 te voy a tratar de tener más cuidado, es que por algo este lugar se llama el podcast que nunca debía existir, ese! ¡Pero mi canal sí existe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡La familia mañana se despide! ¡Elise te quiere saludos de parte de todos! ¡Muchas gracias! ¡Besazo! ¡Los queremos un chingo! ¡No! ¡Al rato los veo, chamos! ¡Yo ni siquiera los conozco! ¡Eh! ¡Es otro podcast en el que está Taquito! ¡No, no, no! ¡Es que he estado con mis amigos jugando Minecraft! ¡Ah, ok! ¡Y haz de cuenta que les dije, guay! ¡Ah! ¡Pero son varios! ¡Me, me encanta porque la bruja de hielo es plan de... ¡No mamen, güeyes! ¡Güey! ¡Me siento utilizado! ¡Ganan a mi costa, güey! ¡No ganan! ¡Me van a cerrar el canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Luego te pido un número de cuentas! ¡Ya entendí porque fue la invitación de mi, güey! ¡Namás te toca! ¡No! ¡Es que literalmente invitamos a varios! ¡Ya me deprimí! 60, 70, 80, 90... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Cuántas mamas! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡No tuvo piedad! ¡What?! ¡Ok, güey! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! ¡Sí, güey! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Dios bendito! ¿Quién es stream element? ¿Quién es stream element? ¿Quién es stream element? ¡Yo no! ¡Es el bot! ¡Es el bot! ¡Es el bot! ¡No mames! ¡Hoy se come! ¡No! ¡Aparentemente no, güey! ¡Entre las patas! ¡Si la enward ya no creo! ¡Créeme que ya no creo, colega! ¡Y ya me da miedo hasta mi canal, güey! ¡Pues ya dieron los besos a colpito! ¡Aaah! ¡Pues ya dieron los besos a colpito! ¡Pues de una vez llegas a su madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No que no, güey! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso si no! ¡Uy! ¡Ay! 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 Dice, oigan, les tengo algo más! ¡Ay! No, Bastián, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Pero por favor en mi canal, güey! ¡Ay, Bastián, wey! ¡Esto es el botón, no me van a venir a baruchan! ¡Cosas en el máquina, wey! ¡Todo en el diamante, wey! ¡Es tuyo, Bastián, wey! Este güey no me va a dar ni una marucha No maman Ya nos arreglamos después Ya nos arreglamos después del podcast En el último tiempo Le dijeron a mi prima En el último tiempo El grupo de rock progresivo The Rush Proyecta un corto de Soul Park Donde aparecen los cuatro niños tocando Pero paran porque él y Carman cambian la letra Por lo que tienen una breve discusión Pero después dan la partida al tema de Tom Sawyer ¿Y cuál era? ¡A la verga! ¡No maman! ¡Ya hay un tren del hype, güey! ¡Tenemos tren del hype, güey! ¿Por qué? ¡Tonaron 510! Por las suscripciones consecutivas Y los beats consecutivos ¡Guau! ¡Esa es la primera vez en el podcast! ¡Es la primera vez que hacen eso! ¡Es el tren del hype! ¡Se dice gracias, perros malagradecidas! ¡Gracias! ¡Lo que dije en la cabeza de bobita! ¡Estamos agradecidos! ¡O sea, la neta! ¡Nos te has salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Agradecidos! Dice, y quítate el pulpo que se te ve raro El pulpo, el pato que dice que tiene el pulpo arriba Parece el sacerdote que dice Sid Sida, güey ¡Ey, qué pulpo! ¿El de él o el mío? ¡Eli! ¡Que tiene el pulpo en la cabeza! ¡El pulpo te ve raro! ¿Y por qué? Que te quites el pulpo, dice Pero... ¿Y por qué es mi pinche pulpo? ¿Y quién te hizo? Ok A mí me vale verga Yo ni siquiera soy de aquí Yo soy invitado Soy por año Sáquenla la pelona, güey Llegan al límite de cuando la reina de la Inglaterra juega la ruleta rusa No nos quieren, güey No, no, no No te lleves al pulpo No te lo lleves Yo lo estaba viendo En mi stream ¡No! Esta cámara nada más abarca este pedacito La otra cámara HD abarca todo En mi stream se ve ¡Dice, bravo! Gente, no apoyan ¿Por qué hizo una así? ¡Sí! ¡Era un pulpito! ¡El amor! Voy a hacer cuentas y voy a ver cuánto les toca a cada uno Güey, eso no se dice, chingada madre ¡Atención, tren del hype! Güey, eso no se dice Ok Después de estos pilares de la animación para adultos Llegó la etapa de Happy Tree Friends Odio que no me pegue Robo chiquets ¡Tiene la vida! Güey, lo peor es que yo traumé a una prima con Happy Tree Friends, güey Yo traumé a mi hija, güey Güey, ¿por qué? Porque tiene que caerle en la puta realidad, puta madre Güey, pero... En la puta realidad de que hay monijitos bonitos Si yo crecí viviendo Don, Tom y Jerry Shari, 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 Shari ¿Qué? Shari Estamos en el 2022 ¿Cuál puta perra realidad quieres que vivan si todo mundo está así? No, eso no es cierto ¿Cuál? Todo el mundo está así Y así Güey, yo veía a los Happy Tree Friends ya en sexto de primaria Tiempo los teléfonos eran de botones, Shari No mames Güey, era el palcero, güey Yo me sentía bien vergas con mi W580 y se deslizó Yo tenía el Sonic Express de Ur Music Y estaba bien verga Güey, mis tiempos... Yo me sentía chingona con mi Nokia que cambiaba de colores Y todavía dice la niña Ay, yo veía a Happy Tree Friends Bueno, en nuestro tiempo no había otra cosa que ver Güey, me vas a decir Ay, sí, ven Pocoyo, güey Tienes 11 años No me jodas, güey No, güey Pero, pues, no sé Puede ver Ricky Morty Voy a Corsman O sea, ya está muy... Ya está suficientemente chica Grande como para ver Tener visites esenciales Güey, ya está viendo Jebu la voz No me jodas No sé qué es eso Ah... Ustedes van a estar metidos más seguido en mi canal ¡Demonios! No Sí ¡Dibujan metidos puros! Güey, 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 güey Tú me estás chingando con lo de LOL Métete a LOL Si tú ves Jebu la voz Tú metes a LOL Yo veo la serie que tú quieras Así de fácil No, no, no Eso es un debate Ahí te va la pinche... Me vale verga el debate Ahí te va la apuesta Ajá Tú llegas a nivel 30 en LOL O más bien O yo me acabo la serie Que tú me digas Obviamente que no es estilo Naruto Con un chingo de relleno No, es de 7 episodios nada más De que tú llegues a nivel 30 en LOL Va Yo tengo una apuesta mejor Tengo una apuesta mejor A ver, a ver, a ver, a ver Apuéstame, apuéstame A ver Los dos tienen que hacer el stream Al mismo tiempo Haciendo la plática Pero Tú vas a estar viendo la serie Capítulo Comentándola En stream Aunque no O sea Aunque no No puedes grabar aquí La pantalla Bueno, nosotros la vimos con pantalla Pero pues Creo que ya las reglas De Twitch cambiaron Este Mi Shari tiene que hacer Un stream jugando LOL Yo acepto Te odio Te odio Yo acepto Te odio Te la pelaste Si tu jefa acepta Ya no hay marcha atrás Yo acepto Me lleva el culo Tengo que limpiar Desde el fin de semana La compu Los tienes puestos Tengo tus ajolotitos No digas Tres bits Tres bits Más El descascos Está precioso Ay, muchas gracias No me Como ves No me Cambie el tema No me Cambie el tema Responde Oh Dios Bueno, déjame Limpiar el fin Y tú Y tú te llegas A nivel Cinco Si quieres Ahí bají Cinco Que con el tutorial Llegas a nivel Tres Pero va Cinco Bien, gracias Ok Ok Ya siguen cayendo bits Güey Güey Ponte el pulpo Rápido Puta madre Ven pa'cá Ok Papi Chinguaste tu madre Mi laptop Güey Ya la pute A ver Vamos a ver Que mamá La tengo por acá Güey Ok Pero déjame Limpiar la laptop Este fin de semana Literalmente Reinició mi laptop De un chingadazo No mames Ándele Ponen aquí Dame fuera de lo común Ok Por cada 10 bits Me voy a poner una pendejada Que tengo por acá Güey Güey Yo también tengo una pendejada Por acá Güey ¿También te la pones? Sí Pero acá Sobres Ahí te va Güey ¡No, no, no, no! ¡En vivo no! Fuera ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Andy! ¡Andy! ¿Qué está, güey? Van Cariño ¡A la verga! Voy a tener que jugar LOL Ok Perdí Tengo que jugar LOL Este, Chari Va a tener que hacer un stream Completo jugando LOL ¡Ojo! ¡No! ¡No, güey! ¡No los envíen! ¡Ojo! ¡No lo hagan, güey! ¡No lo hagan, güey! Chari ¡No la mira de mi alma! ¡No lo hagan, güey! ¡No lo hagan, güey! ¡No lo hagan, güey! ¡Me quieren hacer jugar LOL! ¡Me quieren hacer jugar LOL! ¡Me quieren hacer jugar LOL! ¡Me quieren hacer LOL! ¡Van a compartir! ¡No! ¡Y denle de esos 10 bits! ¡No! ¡Para que pierda el alma! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Aguanta, deja tú eso, güey! ¡La emoción de que gané, güey! ¡Gané! ¡Qué gritecita! ¡Sari va a jugar LOL! ¡No! ¡Hey! Dice, Dice, Bastian Yose... Dice, Bastian que grita CIDA. No! ¡Es variable! ¡Es variable! ¿Por qué les vale verga? Me... ¡Se me fue la mano, bebé! Es una serie animada que gira un torno, de un grupo de amigos que siempre están haciendo cosas estúpidas, que provoca la muerte súbita de muchos personajes. no dijo y guarden grab para mundo media viendo nuestros últimos 10 bits andy andy mi estimado gracias mi estimada gracias reaccionando a las pendejas de estos datos aquí no hay marcha tras carnal ya donaron los 10 últimos bits necesarios para que aventara a nivel 5 un stream de la pelas de carnal su alma era una lista de la gama es a partir de hoy deberían más su muerte aquí tengo una lista de una lista el nombre de todos los personajes de este de happy tree friends no sé si algunos de los ustedes se lo sabían flippy flaky este lujo lumpy este a ver vamos a empezar con corals o abracitos yo prefiero a flippy y a flappy es un conejo hombre amarillo que usa pantuflas rosadas de conejo es el protagonista principal de la serie e incluso apareció en el primer capítulo sus mejores amigos son dietitos y flaky abracitos está totalmente enamorado de risitas está eléctricos las zanahorias pero no es el único porque risitas y flaky también lo son al parecer no se veía muy bien con nuecesitas porque en sweet ride es perseguido por este para quitarle el helado y en falsa alarma naughty bueno nuecesitas roba el auto de abracitos ay me dan asco de nombre que hace flor amargo que flor amargo no se si se refiere a el o se refiere a mi wey luja de hielo me siento triste porque porque putas madres como se les ocurre quemarme con lol ya no hay marcha atrás mi estimado usted acepto la apuesta ok hay modos valgo pito risitas también tiene nueve años es una osa rosada con un moño rojo en la frente es la mejor amiga de petunia y está totalmente enamorada de abracitos su madre apareció en el episodio ayudas ayudantes también es alérgica las flores porque en risitas risitas y besitos olió una y se le salió el cerebro por detrás que carajo perturba osea lo puede ser algo que yo no sabía es que tenía nueve años wey quien y se matan mejor que un soldado en vietnam a la verga sigue cayendo dice que porque la bruja no habla yo no hablo a cabrón si estoy hablando soy el que más desmadre ha hecho salvo el narrador de eso intermisión me encanta porque la bruja tiene ahorita una chava super guapa tomando licor estoy acomodando la fuente para ponerla la animada en vez de la básica ay 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 oh de bill ah verga sigue cayendo dinero cállate eso no se presume cabrón porque no porque aunque porque eso es de mala suerte imbécil es que 800 bits sonados en total hola fuck dice jenshiro tengo que sacar cuentas de cuanto nos toca de eso nunca gritó si oye repártalo si obviamente quiero llorar porque es la primera vez que gana porque es la primera vez que ganamos dinero no sé no seas cabrón wey no no ya llegué a mi umbral de depósito así como que no qué bonito que se ve que usted se está trabajando bien toma toma tu propina twitch dice el 70% es para Eli y quién es Eli eh mi estimada la taquito ah la cabecita de melocotón ah ah ya tengo un nuevo apodo está bonito es que has visto los melocotones pero es que está bonito ok vamos a seguir con la lista bueno ya sabemos este de quién es la ganancia real cosa que no es nuestra ok ay no temporaneo porque todos somos un equipo ok dicen que el 70% es tuyo o sea que 30% es para nosotros no 10% es para nosotros 10-10-10 valemos que talla ok tuti odia a ti lee los comentarios me chiveo me queda cuando me chiveo arriba aguacatelán no sé quién se hace güey pero arriba arriba aguacatelán es nuestro es nuestro mundo de Minecraft tiene 7 años es un castor de color lila que tiene una cola muy argada como la de los personajes pero se lo operó ¿estás poniendo fotos? ah no no de hecho me he vuelto a poner las fotos no verdad es lo del coma déjalo arriba el team aguacate dicen allá les voy a comentar que la verdad a mí en lo personal me gustan muchísimo muchísimo las series animadas para adultos este últimamente lo que más consumo que desde chiquita me han gustado pero es mi sesgo lo que más consumo ahora es South Park este estoy viendo Daria completo marihuana marihuana este lo que más consumo es South Park marihuana jachis no dejen buen pedo ahorita la verdad Ricky Morty también está me gustó mucho hay una serie que se llama Paradise City no sé si alguien la ha visto en Netflix este también está está súper fumada la verdad está muy fumada Shari entra LOL está muy muy fumada a la verga siempre los míos son para toda la familia dice Andy thank you gracias Andy quiere hacer quedar bien porque ella fue la que te echó de cabeza al juego quiere quiere reparar su error ok sus dientes están en vez de estar putos le vas a recalcar hasta que juegue el puto juego ¿verdad? a huevo tienes esta semana para jugarlo así es que son caninos los capítulos son incisivos tus aguacatos los ajolotitos los tengo yo suena como si estuvieras diciendo que tienes sus huevos pero de todas maneras decirle ajolotitos es una forma muy chistosa a decirle a los huevos estaría bien verga dice que todos excepto el del pulpo güey ¿cómo se llaman tus huevos? ajolotitos ajolotitos perdona ¿por qué? porque como tiene rato que no tengo nada estar en peligro ya me voy entonces al pito no no voy a jugar lol no te vayas guaguas ¿dónde chingados estás güey? métete al pinche disco ahorita vamos a jugar lol vamos al pito ya vamos a ir va solo porque no juega lol a menos de que Shari vaya a jugar lol te amo Andy apenas déjame limpiar la computadora de un montón de diseños y mamadas no puedo decir nada ni que me ayude ninguna relación pero bueno ok Lumpy ese es el próximo es el próximo ¿qué? el vato dice o sea ajá se mutió ¿se mutió? sí ¿con quién está hablando? está hablando con el fantasma bueno Lumpy es un alce de color azul con cuerdos amarillos uno está al revés es uno de los pocos adultos de la serie junto con Pop The Mall y Discover tiene 29 años es muy diferente a los demás no mames es alto pero es un pedófilo de verdad neta tienes un pinche problema bien perro puto grave que o te vas y le das las opciones y el reglamento ahorita o yo no vuelvo me voy literal voy a jugar una cosa así bueno es un flatulento no no te vayas no no ya no wey gracias gracias ya me estoy me estoy oliendo el strike ya me estoy oliendo el strike vamos hablando de parafiles si yo paso gracias yo aprecio un poquito mi canal gracias voy a lolcito quieren venir a jugar adelante no síganle con su podcast yo voy a lolcito ok se me cuidan buenas pinches ok 29 años es adiós es alto en sus piernas y no largos que el de los demás también es algo torpe a veces hace cosas yo lo invité tener un cerdo adulto y un elefante de mascota ya vine ya duró un ratito ya me voy en dejar ser visto atacó a flipi zombie con un solapador de hojas en vez de un ¿por qué? no no te vayas chicos díganle que no se vaya no porque esta empieza de cochino la cabeza de melocotón que habla con fantasmas y la otra que está así con el tipo te hablo con fantasmas batón y te topo estoy hablando con mi familia siempre le echo limón ¿a qué? ok yo yo estoy bien estoy tranquila por primera vez no estoy hablando tantas pendejadas que no te sientes feliz porque ya tienes la oportunidad que juegue el puto LOL si por eso vamos a jugarlo la cabecita de melocotón se atrapó así espera Petunia tiene la espera espera Petunia tiene Petunia tiene la flecha de avatar no sé quién quién de 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 déjalo vuestro yo nunca he buscado los nombres de los personajes esta es Petunia esta es Petunia güey me me encanta que dice el nombre de los personajes y los pinches personajes ni siquiera hablan en la serie güey no pero al inicio al inicio siempre te ponen los nombres claro que no sí 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 te dicen en cada episodio quienes van a participar güey pero se me hace una pendejada te quedes el pulpo dice la banda te me queda el pulpo pues si no se los voy a dar pues es mío no que te quedes o sea que te quedes carnal que tú lo pongas güey no que te quedes o sea que tú te quedes ok es una bofeta de hembra de color azul su mejor amiga es risitas y está enamorada de mine pero cuando porque cuando ella estaba junto a él su actitud cambia siendo muy amable además se le ve juntos en varios capítulos tiene pánico en la sociedad se llama germófoba germofobia y tiene una manía de limpiar no me acuerdo lo que a veces causa su muerte y la de otros como en wishy washi oye me encanta porque por primera vez también tenemos muchas vistas güey tenemos ocho de hecho hace rato teníamos dieciséis hace rato tenían dieciséis yo tengo cuatro chicos también váyanse al canal de la bruja la bruja también está acá también están en vivo así que pásense para su canal denle mucho amor también y por cierto aún queda el evento de adivinar en qué este en qué en qué anime hizo doblaje anime hizo doblaje ah cierto se llevan un teclado razor va de nuevo tengo un teclado aquí razor que va gratis para el que descubra en qué anime hice doblaje fue un anime bien hecho o sea no fue un anime casero igual si llevarán un shotcito de calavera que es donde yo aviento los shots durante los streams y desinfectado obviamente por COVID ah vale ok pinche al final lo lograste pero yo sí que no le iré a jugar LOL no ya dijiste que sí Flaky no eso lo dijo Jenshiro yo ya me quemé wey es un puerco spin de color rojo es el puerco spin de color rojo déjame mostrárselos en imagen yo sé quién es Flaky wey espérate eso quiere decir que flippy es este es como se llama pedo sí ebrio bueno en animales no cuentan nueve años y ya eres adulto pues eso es lo mismo que piensan los padres de la iglesia pero tampoco cuentan es que como son animales si hay pelito no hay delito ya me voy a ir wey wey ¿a qué le haces a la jalada si tú terminas hablando más pendejadas en mi perfil? pero no a ese nivel el vato tiene límites no, 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 no pero hablar de coger en la calle estaba bien hombre no estoy mencionando a un padre no estoy mencionando la M-World no estoy mencionando a una paramilia rara simplemente coger es legal son dientitos y abracitos es alérgico a los cacahuates el género de Flaky ha sido debatido constantemente en su primera aparición se considera que es femenino por su apariencia dedicada a pesar de que por la falta de pestañas en comparación con los personajes de otros personajes femeninos no, no, no es cierto o sea, es un personaje homosexual y se tiende a considerar que es masculino porque se ha visto involucrado en actividades como jugar fútbol o tener ah, o sea una mujer no puede jugar fútbol este sin embargo los fanáticos han contrarrestado esta situación y afirman que es un tomboy término en inglés que se podría traducir en español como marimacho ¿quién? eh, Flaky váyanse a la estoy leyendo lo que dice la wiki oficial eso explicaría su comportamiento característico es que es la voz que interpreta sea una mujer o sea, básicamente sería tomboy o una o sea, ¿sí? la, 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 la una poderosa déjalo así sí no, o sea no, o sea no, no, realmente o sea de hecho nos van a acompañar el próximo podcast dos de nuestros mejores amigos ¿ahora sí? te los voy a invitar vamos a ver qué sale ¿a quién? Doria ni Ale ok, conozco flippy, el oso son, 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 son únicos son lindos son lindos únicos son únicos lindos es la palabra correcta flippy flippy se puso flippy flippy tiene 13 años así que sigue ¿cuánto? 13 años flippy no soy feliz ¿para qué? o sea no es legal el hecho de que una perdón ok no, vamos a entrar en ese debate mejor no, no, no entres en el eres malísimo blitz eres malísimo ok ok eso no es un ejercicio de militar con una boina cuya viscera cambia de dirección según gire la cabeza un collar de chapas metálicas cada vez que hoy yo ve algo que le recuerda a su trauma cuando estuvo en la guerra se va a la verde a los 13 años regresó de la guerra sí cambia de personalidad y ese es de todos los que se encuentran a su alrededor cuando esto ocurre mira nos critica sobre hablar de de cosas oscuras y tú parecieras que gimes mientras juegas ¿qué tiene de malo? sus dientes pasan de ser y dos incisivos a ser colmillos y su voz pasa a ser suave grave cuando no está en ese estado suele ser amable sociable y amistoso ¡Nauti! tengo tengo unos tierros oye y si pasamos de todos los personajes de Happy Terefrens y hablamos de otro programa ok vamos a mencionar nada más por encima porque son un chingo Naughty nueve años y una tilla verde que básicamente está hiperactiva por el azúcar Sniffles ocho años que es el oso hormiguero color celeste es el que es ciego Pop y Cop tienen 26 años y tres años los mapaches los mapaches no son osos váyanse a la ñonga son mapaches son ositos mapaches es el oso y que tiene al bebé ah ya el castor naranja sin manos Handy nueve años también este no se sabe cuántos niños tiene Discover que tiene 27 años Lifty y Chifty que tienen 7 años que son los mapaches de color verde Tiene 9 años que es el ciervo morado se mímica es el mimo Russell que tiene 10 años que es la nutria pirata que lleva un sorprendedor de pirata espérate si está viejo viste es adulto pero de edad animal todo es por edades animales puta madre y tú tú diciendo que son niños Russell que es Cromarmoth que son 6 años que es una marmota cavernícola y Splendid que tiene 9 años y es la ardilla voladora color azul tiene poderes superhéroes similares a los de Superman puede volar disparar rayos laces con los ojos fuerza sobremana y un poder de retroceder el tiempo volando en sentido contrario a la derrotación de la tierra pero para mí siempre el personaje más chingón después de Flippy es la es la ovejita que tiene el pepinillo asesino de ah chingada eso no me acuerdo dice Andy mis favoritos son Cop y su papá Pop y Handy y que no tiene manos es que no has visto busca Happy 3 Friends corderita con pepinillo ok ok vamos a las curiosidades de Happy 3 Friends rápido no más traigo otra vez y es el hecho de que esta serie puede ser una parodia de los Looney Tunes y de los Bad Yardigans ya que tiene personalidades como animales muy parecidas a los que tiene la serie y con animaciones parecidas chinga tu madre ¿sabes a quién le hacen parodia de ley? ¿a quién? a Tommy y Dally no Tommy y Dally es la de los Simpsons ¿no? los Simpsons siempre se mueren siempre les pasa una mamada siempre les pasa algo y el intro es parecido ay hijo de su perra madre si ok a mi no me vengan a vender chiles a herdes no mami los Bad Yardigans macabros al parecer hay un episodio llamado Cusileso en lesiones de cocina que todos cuentan que este capítulo es ilegalmente falso y que nunca fue emitido en la TV güey yo lo vi yo lo vi yo lo vi lo vi güey si güey lecciones de cocina si si güey si no y dice amo a los Bad Yardigans fue mi falso Discovery Kids en parte tiene sentido no ninguno a ver vamos a buscar el capítulo no puedo mostrarlo acá pero como no vas a poder mostrar este los Happy Third Friends yo lo he hecho un puta si fuera así varias veces me hubieran baneado yo he puesto los Happy Third Friends varias veces que asco me lo cargue a ver vamos a pasar no te banean te dan advertencias aquí está te dije no le tienen miedo al van vamos a hacerlo así para que te cubres de cocina eso es de un fan eso es de un fan eso es de un fan si eso es de un fan está de la chicada güey eso es de un fan aunque aunque bueno puede ser viejo acuérdate que el diseño de los Happy Third Friends era así puede ser hay algo que quedó claro es que Puig y Shari no han leído las reglas no no ninguna por eso estoy estoy encimando un poquito las voces con el LOL para evitar una suspensión de gratis robot chicken a la madre adult swim pero fíjate que robot chicken me gusta por las parodias pero el primero siempre en parodias fue Matt si pero o sea yo conocí el hasta cierto punto Matt todavía se contenía no chingues güey Matt no se contenía no 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 el Matt que ustedes conocen no es el Matt que yo conocí el Matt que yo no 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 yo no me estoy refiriendo a la caricatura de Cartoon Network o sea yo me estoy refiriendo a la caricatura de Cartoon Network no el cómic desde vistas el cómic sí para niños obviamente el cómic no es no me lo puto creo niño que asco mira te cuento una que es mi favorita de Matt de los 80 del primer Matt te lo cuento sí está la bruja de Hansel y Gretel güey dice ventanas de chocolate pared de piloncillo piso piso de galletitas jajajaja esto traería a cualquier niño en el primer cuadro en el segundo cuadro se ve a Hansel y Gretel oh Hansel dime Gretel oigo gritos de qué será no lo sé solo veo esa montaña con hormigas yo lo entiendo mi estimado Genshiro yo lo entiendo ya le captaste sí no pero o sea yo por ejemplo a mí creo que el chiste que más me gustaba de Matt era el de es el asombroso las asombrosas aventuras de la zorra Fox la zorra Megan no mami que era The Awesome Adventure o Mr. Fox las asombrosas aventuras de la zorra Megan por Megan Fox fíjate que yo no he visto esa película todavía está en mis planes bueno la de ver el maravilloso mundo de Mr. Fox como su propio nombre sugiere es mitad pollo y mitad robot fue traído de nuevo a la vida por un científico loco llamado Fritz Honman que le convirtió en un pollo cyborg y desde entonces le ha estado torturando forzándole a ver la televisión sin importar lo que estuviera echando las historias siguen la línea de Saturday Night Live con parodias como el de los problemas del dormitorio de Godzilla o como Stretch Armstrong requiere un trasplante de jarabe de maíz la serie usa la técnica de animación de stop motion un sinfín de situaciones en la que involucra la serie de televisión que macho wey siempre siempre voy a tener la de Walt Disney comiendo niños cubano ¿qué? neta nunca viste ese episodio de pollo robot ¿no? la de literalmente descongelaron la cabeza del señor Disney lo metieron en un robot y pedía a niños de sacrificio para comérselos suena 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 muy a Disney me encanta su episodio de pollo robot lo considero mi favorito de ley o el de o el de la usita de gomitas hola el ataque de Walt Disney ya lo encontré ya lo encontré ya sé cuál no lo puedo no lo puedo mostrar pero sí 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 pero ay no gummy bear gummy bear y se empieza a comer su pierna porque fue atrapada en una trampa de oso sí sí lo vi sí lo vi se lo vi el coque la bruja de hielo está en plan de no vuelvo a ir a un podcast como el de estos güeyes me cago en tu puta madre piedra de mierda la serie usa la técnica de animación de stop motion y parodia aún sin vidas situaciones en las que se involucra en televisión actores de cine música y videojuegos está creada y producida por Seth Green y Matt Zendrich junto a los guionistas Douglas Goldstein y Tom Root entre los actores que ponen la voz a los muñecos se encuentran el propio Seth Green Dan Milano Matthew Zendrich entre otros famosos invitados mira güey dejándoles a un lado yo tengo una duda ¿cuál? una duda ¿por qué los considerarías ahora hablando ya en serio serios para adultos o sea Happy Dear Friends era para adolescentes no era como tal para adultos pero más o sea el el la gente que lo iba a ver era adolescente sí pero no un adolescente no debería estar viendo Happy Dear Friends crecido para público mayor tomemos a consideración algo si nosotros crecimos con Dead Dead Mecham este el de bullying que literalmente eran güeyes agarrándose a vergasos a a chamacos problemáticos ¿por qué putas? pensarías que ajá ¿cómo pensarías que Happy Dear Friends es para adultos? no me estés chingando porque para nuestra generación es que ahí te va literalmente crecimos con con cosas muy agresivas ahí te va la cosa es que no es tanto que es un género para adultos si ponemos a generalizar estaríamos hablando de que lo que es ah padre de familia es triperela si era para adultos no 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 aguanta padre de familia es que estás confundiendo animación para adultos a pornografía padre de familia no 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 es triperela era animación es una sitcom y tanto era de Marvel sigue siendo pornografía no me jodas eso es una animación para adultos si pero sigue siendo se maneja como una no es pornografía se maneja como soft porn no pornografía suave no si no no puta si es así la casa de los dibujos también es porno de hecho es la que traigo después pues si si pero no de hecho es soft porn si de hecho no es que es a lo que voy es a lo que voy padre de familia lo que es creo que Toad Park entra Toad Park entra más en el género paródico estilo sitcom padre de familia es una sitcom es una sitcom igual parodia o sea cuestiones familiares si estamos hablando de género general Happy Tree Friends es una serie gore es una serie gore es el género o sea no estamos hablando de que estoy bien estoy en parultos pero estamos conscientes estamos conscientes de que tú como padre bueno en tu caso es diferente pero tú como padre no dejarías ver aún hasta digamos que hasta los 16 pongámoslo así la casa de los dibujos a los 16 16 15 16 púdrete no la vi tan chico porque no me dejaban yo sí güey yo vi la puta casa de los dibujos a los 13 años y toda mi pinche salón lo veía o sea trágate bola sí pero eso no quiere pero es que igual o sea tomando en cuenta por ejemplo a mí no me dejaban ver varias series y de hecho hubo varias series que vi y la neta me choquearon muchísimo porque que no me o sea me atrofiaron en cierto momento y me hicieron confundir bastantes cosas por ejemplo Skins yo lo vi este muy chava la verdad lo vi muy chica y Skins trata varios temas sobre alcohol sexo drogas que yo no entonces fue como de ok fue un choque imagínate y eso que no es una serie de un grado tan fuerte imagínate si tienes que impacto en mí tuvo un impacto en mí eso se recomienda que pues se vea esperando que el impacto no sea tan fuerte y bueno también se me hace una pendejada porque todos desarrollamos nuestra mente a distintas edades güey a lo mejor tú lo viste a los 13 años y todos tus amigos sabían como nuestra generación fue tan jodida ¿saben por qué nuestra generación fue tan jodida? ¿por qué? por una serie que todas las familias mexicanas veían una solo una Rosa de Guadalupe güey claro que no Laura Amoso claro que no ¿quiénes? a ver todos aquí somos mexicanos todos alguna vez vimos en horario familiar Mujer Casos de la Vida Real no güey tú sabes que yo amo Mujer Casos de la Vida Real y es como no tampoco no me dejaban de hecho es que vaya es lo que tienen esas series que tienen el morbo increíble y a mi Mujer Casos de la Vida Real se basaba en los reales no no es que hay de esta forma güey estamos conscientes que son series que si puedes ver estando siendo un adolescente más que hasta incluso niño yo diría incluso adolescente adolescente digamos de 13 de 13 a tenías 3 tenías 6 7 años y te decía la abuela no cambies la tele ya sé pero pues ahí es lo que voy tú puedes verlas pero tenías que verlas con un adulto al lado porque había cosas que no entendías o cosas que te quedan acá yo me acuerdo de que por ejemplo en el sector privado de repente se me quedó grabando una canción y mi mamá me pegó porque llegué cantando la de como la riata en la que siempre brincas tú y yo no entendía por qué lo decía yo no entendía por qué mis compañeros se reían solamente dije porque lo estoy repitiendo porque las demás dicen pero yo no entendía y es como que me castigaron después por decir algo que yo en ese momento no entendía hasta años después fue que entendí y bueno digamos unos 2-3 años después entendí por qué o sea por qué me regañaron esa vez pero era como que en ese momento en mi mente no entró entonces tú sí puedes verlas y por ejemplo tuve el Celebrity Deathmatch de chiquito y yo sé esa serie me gustaba por ejemplo pero tú veías esos güeyes nada más agarrarse putazos y no lo tomabas en serio como que nada más era como que no sabías lo que estabas viendo realmente no lo estabas nada más viendo los putazos así y no lo estabas analizando entonces el hecho de que tú estés viendo las series de que las puedas ver siendo joven no quiere decir que estén destinadas para ti la idea es se conocen como series para adultos porque los temas a tratar son temas que entendería mejor un adulto a que como lo entendería un niño y las cosas ya no están tan censuradas esto es lo que hace que es una serie para adultos no quiere decir que como tal el target sea adulto de hecho la mayoría de series para adultos que son fulgor técnicamente nuestra generación casi no tuvo no tuvo tanta censura como ya en el 2000 en el 2007 2008 es que la cosa es de que se metían bromas se metían bromas así por escondidas en las series que eran para niños entonces ese es el detalle pero si había bastante censura MTV no estaba hecho para que lo vieran los jóvenes MTV no estaba hecho porque y la gran mayoría de esta serie sería en MTV yo tengo que ir a jugar con estos manes de plano huye si pues tengo que ir con estos manes a ver quien más se va a unir de nosotros para jugar el olcito y ver que va a pasar con el nuevo pase de fornite no se que paso ok muchísimas gracias por participar gracias por acompañarnos si no han acabado les sigue pues regresen un rato mas gracias wey por también buenas pinches tardes tal vez no prometemos nada bye 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 bueno en lo que en lo que estaba comentando era eso o sea de que realmente ese tipo de podcast o sea ese tipo de podcast ese tipo de series la destinación el target el target audience no está hecho para para niños o sea es la idea o para jóvenes la idea es de que la veas un adulto y se ría del gorro o sea un adulto que le gusta ese tipo de género y están muy inspirados en el japonés pero por ejemplo yo no creo que por ejemplo o sea mi primita si ha visto ese tipo de series y ha visto esa parte pero es como de que no yo prefiero ver esto o sea es como que si me dan risa pero no son como que mi estilo de series a mi por ejemplo a mi me cagaba Remy es simple y hasta la fecha no soy fan del estilo de caricaturas gore no soy o sea ni siquiera los ánimes bueno uno que otro ánimes sí pero en general no eres fan del gorro ajá en lo personal yo no soy fan del gorro se dan cuenta que entonces literalmente yo era la primera entre todos ustedes en ver literalmente series para adultos sí pero chary también considera que tú eres más grande que nosotros guay o sea literalmente a los 6 años ya veía a South Park pues es que también es que ahí también depende porque por ejemplo a mi papá no les gusta South Park a mi me gusta South Park yo por ejemplo si yo tuviera familiares hijos o familiares pequeños yo con ellos podría ver South Park y decirles ok te explico las bromas y te explico por qué no tienes que decir esto wey te pongo una serie para adultos perro que yo vi y que literalmente nadie lo veía cuál la serie de Spawn quieres temas de adultos reales sí la conozco la serie de Spawn sí la conozco pero es como de que también no hay necesidad o sea realmente no hay necesidad de mostrar ese tipo de cosas no si hay necesidad porque si la es claro que sí es para adultos no me estés podiendo no es como es que por ejemplo vas a entregarle un cómic a un niño o sea que oye quiero que aprendas en el cómic no le entregas no le entregas un cómic de vértigo por ejemplo o sea no llega no la primera el primer cómic que le entregas es el que no es Watchmen no es Spawn o sea o incluso algo un poquito más suave Punisher ni siquiera diría Deadpool wey en serio que maricas son no wey no wey perdóname pero que maricas son no estoy diciendo que no lo puedan ver estoy diciendo que no deberías empezar con eso yo digo que empieces con algo más suave que se vaya acostumbrando porque al fin y al cabo le vas a trastornar la mente al joven cabrón mira en mi punto personal yo lo veo de esta forma a lo mejor bueno yo lo veo porque pues yo lo pasé y tal vez lo vi ciertas cosas de golpe que no entendí que ahora que estoy grande y conozco los temas pues digo fuck como madres yo de 6 años o de no sé de 10 13 estaba viendo eso y pues lo veía de cierta forma y ahorita que estoy grande ya lo entiendo y comprendo entonces siento que es cierto choque que claro por ejemplo no sé ya a mi sobrina nosotros le checamos muchísimo todo lo que ve por lo mismo porque pues yo sé como niña yo me escondía para ver Soul Park o sea escondías de mi abuela entonces o sea no siento necesario que a fuerza tengan que ver esas cosas o que tengan que meterse directo a esas cosas son mentes de niños los niños piensan las cosas bien distintas y ya cuando están grandes lo ven de otro pedo yo hay capítulos que me acuerdo de niña wey y digo wey yo lo veía así y ahorita estoy viendo otro pedo super realista que comprendo que era demasiado fuerte para que yo lo intentara captar de niña entonces es un choque wey emocional y de muchas cosas como Rocco Mother Life wey tú no te dabas cuenta y te estabas riendo porque tiene una perspectiva muy pesimista de la vida a mi me encanta no a mi me gusta a mi me gusta Rocco me gusta mucho igual me gustaba mucho como Arnold por ejemplo que Arnold es la historia de niños del Bronx básicamente o sea de las barrios bajos y o sea y esas son caricaturas para niños entre comillas pues afirma es lo que te digo o sea tú tal vez lo estás diciendo ahorita porque te tomaste el tiempo de ver un capítulo de grande o lo reflexionaste dices fuck lo de niño no decías fuck solo era como que ajá o sea wey es que tú lo veías y tú o sea tú no tú lo estabas realizando de que lo que le estaba pasando tú veías por ejemplo de que por ejemplo Happy Tree Friends de que esos bonitos le estaban cargando la chingada y ya wey yo ya sabía distintas formas de matar a los 8 años es que eso es lo que va es por diferencias de crianza Shari en tu caso pues tu papá era artista marcial este y aparte esa serie es tú misma lo contaste en alguna ocasión que esa serie las veía contigo entonces obviamente ya teniendo una guía es a lo que voy tú puedes verlas pero tienes que tener ¿crió una futura asesina? ¿eh? ¿crió una futura asesina? probablemente pero valió la pena ver la serie de Batman cuando estés muy pequeña bueno pero la serie de Batman no tenía un contenido tan fuerte excepto el final yo no leía la puta no yo no veía la puta serie esos para nenas la serie estaba bien chida güey obvio la de Warner estaba chida la de Warner ¿sí? pero yo yo como buena admiradora de todo el trabajo de esos cabrones no veía la serie yo veía los cómics a mí me valía es que una cosa no quita la otra güey yo no leía los cómics también veía la serie güey bueno no leía los cómics veía los los buscaba en línea porque en ese entonces era caro conseguir los cómics pero malita sea entonces yo crecí con series para adultos sí pues sí o sea y no tiene nada o sea como tal no tiene nada de malo pero pues o sea no para nada o sea yo entrando al debate que preguntaste que es por qué se consideran series para adultos es porque el contenido dirigido está dirigido a adultos es por ejemplo yo te digo para mí Daria y lo que es Vives and Butthead eran series para adolescentes no para adultos para adolescentes sí güey porque era así eran series enfocadas para los adolescentes ajá bueno seguimos la casa de los dibujos a la verga ya cortemos güey ya cortemos no pues usted me dijeron series para adultos sí dos partes güey se va a dividir en dos partes no porque la próxima semana es especial de San Valentín bueno la otra la semana es porque es que te voy a poner sincero para mí una serie de culto para adultos para mí va a ser siempre Mighty Ghost no este de Mighty a verga comes no no el de Mighty el de el de Gospel ni idea no 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 es de mi época ay cabrón el que salió en Netflix ah este Vita y Gospel ajá ah esa sí es por reflexiva ah sí pero es para adultos no me vengas con mamada otra voy a Hotman o sea la neta fue inspirador el cabrón lo que sea de cada quien inspirador no sería la palabra correcta es más como un no sé tú pero a mí sí me inspiró no yo yo lo que pienso más con Boya de hecho lo tengo que o sea cosas de que si te inspiras con Boya Horseman decir wey es que ahora tomemos pero ahora tomemos a consideración las caricaturas aunque fueran para niñas para niños si tú quieres literalmente llegó bastante al público adulto ahora tomamos en cuenta que en los noventas no había tantas reglas para qué meter y quitar en las caricaturas o sea yo crecí este viendo a Beetlejuice crecí viendo este He-Man y los amos del universo o sea wey yo vi allí a Joe lo que era la imagen del hombre perfecto que hacía sus mamadas no me jodan y aún así tenía ideas de adulto ¿por qué? porque en aquella época no estaban con sus mamás de ay si la florecita ay si el boyamá es un modo mejor a menos de que sean específicamente para 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 bulitos las series no no tienen ese contenido se censuran mucho sí pero no tienen ese contenido mencióname una serie wey yo vi como los pinches este transformers literalmente se chingaron su planeta mataban gente se chingaban humanos y era una caricatura para niños no me jodan sí también vimos genocidios por ejemplo en el Steven Universe este vimos lo que la destrucción del planeta completo de hora de ventura Steven Universe Scott este y entonces dime ¿qué es lo reglamentario para que una caricatura sea para adultos? el lenguaje el lenguaje el lenguaje y el contenido explícito que puedes mostrar porque al fin y al cabo Steven Universe yo creo que ya se están desviando bastante wey pero no te recalcaban sí bueno sí mira que cada ahora sí que como dice wey que cada quien con su cola lo que quiere wey si le quieres poner a tus hijos mierda wey ponles mierda si le quieres poner got ponles got ya punto cada quien decide en su cabeza que es mierda y got y ya es que va te lo voy a poner de esta forma o sea aparte del lenguaje dime tú en qué cosa este podrías decir esto es para niños y qué cosas para adultos porque si lo ves de alguna manera solo hay una pequeña línea delgada situaciones sexuales este pasivo-agresivas las malas palabras veo situaciones la violencia manipulación déjate déjate tal vez fíjate porque yo me he dado cuenta me a mí me encantan las caricaturas y me doy cuenta de que hay caricaturas y hay programas dirigidos para público infantil que vienen con cosas como estereotipos de géneros estereotipos de trabajos también de labores en casa este también de manipulación hay mucho mucho contenido en youtube está lleno de manipulación tremenda todos esos videos wey de niños abriendo juguetes planeando cosas para chingar a su chingarse entre ellos wey eso de cierta forma wey cómo le vas a meter esas ideas a un niño novato o sea que se vengue que está haciendo cosas estamos dejando la educación a las caricaturas en ese sentido ya terminando con esa parte para seguir con los demás temas este porque todavía nos faltan tres caricaturas este ya cortemos ya me faltan las tres más chidas mañana tengo clase wey pues yo también tengo que dar clases mañana wey pues ya debiéramos todo rápido este es lo que iba a decir este ya para al final esa parte yo creo que al fin y al cabo si tú sientes que necesita estar al lado de tu hijo o hija para o hermanito pequeño compañero pequeño o sea para ver la serie para explicar y hay cosas que tal vez no puedo entender yo creo que ya entra en el contenido para adultos o cosas que hasta cierto punto puedan lastimar su psique si como niño si como en tu caso tuviste la oportunidad de que tu padre te ayudara o te acompañara en esas partes este y hasta cierto punto igual te explicara a grandes rasgos que fue lo que pasó pues igual puede ayudar bastante o sea creo que este cierto punto es la diferencia yo las series para adultos ahora vi esta más grande porque las vi escondí de mi papá porque a mí no me dejaban o sea esa es la cuestión o sea es igual por gustos es igual por cuestiones yo creo que la línea que divide una serie para adultos es pues una los explícitos la violencia explícita este en caso ya hablamos de de estripamientos en raios son un putazo normal pues no pueden ver putazos pero ya el hecho de ver ya una cantidad mayor de sangre este si puede ser el segundo el uso de malas palabras este el uso completo de malas palabras este y las referencias sexuales o mostrar cuestiones sexuales al momento yo creo que esas serían como que las tres líneas que dividirían una serie normal a una serie para adultos y pongo entre comillas porque como dije la línea es delgada continuo la casa de los dibujos vamos rápido Drown Together o Dibujados Juntos es una serie de dibujos animados historienses que incluye temática adulta y se emite desde el 2004 hasta el 2007 fue creada por Dave Jesser y Matthew Silverstein y producida por su estudio de animación Doublehead Road Draft Studios para el canal Comedy Central déjame les busco la imagen de la casa de los dibujos para la imagen aquí para los que no la conocen que no creo que nadie no la conoce en la casa de dibujos parodia en dibujos animados en formato de reality shows como Gran Hermano o The Real World así como en caso de bueno México como Big Brother son concursantes encerrados en una casa que deben interrelacionarse con un reality show la parola de la serie va más lejos debido a que además estos personajes caracterizan a otros dibujos animados videojuegos incluso un flash de internet pero con personalidades y actividades que generan al extremo esta serie animada es solo para adultos por su temática explícita y humor negro hay desnudos erotismos chistes de grueso calibre entre comillas homofobia racismo incesto violencia machismo y otros elementos considerados políticamente incorrectos se empezó a transmitir desde 2004 con quienes tuvieron suscripción a televisión por cable en el canal Comedy Central y en los países de habla y dispara se empezó a transmitir en 2005 en MTV los personajes de esta misma eran principales eran Capitanazo una parodia de Superman este la princesa Clara una parodia de la princesa Ariel y de la princesa de la Tierenita y la Bella y la Bestia este tiene un monstruo viviendo en su vagina llamado Pulpanocha Morocha Morocha ajá chale yo sigo diciendo que la casa de los dibujos este era divertida en su momento pero también era de hueva a mí a lo personal no me gustaba o sea a lo mío personal muy pocas muy pocas cosas me gustaban de la casa de los dibujos ah no a mí sí me gustaba pero también llegaba un punto que me daba hueva es que era muy repetitivo o sea realmente no es de las mejores pero yo creo yo creí que era como que importante ponerla porque pues ya hasta cierto punto es de las más popularonas creo que de la lista que yo puse la única que me faltó fue René Stimpy este y René Stimpy todavía lo conozco como caricatura infantil es que si eso si eso lo consideras adulto bueno todavía pero yo yo en lo personal no lo considero como para adultos porque cualquier puto adolescente ya lo ve es que la cuestión es que la cuestión no es quién lo ve porque cualquier niño cualquier cuestión que tenga acceso a cable la puede ver la cuestión es para quién va dirigido originalmente el contenido es el detalle o sea por eso es lo que se cambia esa yo siempre la veía escondidas exactamente si tú tú consideras que esa serie tienes que ver escondidas no es una serie que deberías ver como adolescente o normal o sea ok si bueno es una parodia de Valerie Brown de la serie Josias de Fusicats está dibujado en el estilo de viejas y caricaturas de Scooby-Doo este Sander es una parodia de Link el héroe de la franquicia de videojuegos de Zelda tiene un nombrera como atuendo de Cloud Strike de Final Fantasy su nombre completo es Sander P lindas nalgas y mueble o algo es una parodia de Bob Esponja un estilo de dibujo que concuerda también con el personaje de Stimpy posee una personalidad de descerebrado similar a la del gato pero con bastante exagerada este dicen que su nombre completo es mueble o algo de palo calceta y su nombre de niño era Noemi Waldur en Skidio Lulu de Cartón es una parodia de Betty Bob pues el santo no lo sabe es una mujer mafrodita y neurótica preocupada por su físico propensa a entrar en un episodio de psicópatas un episodio de psicópatas Link Link una parodia de Pikachu este son este tipos de samurai que no sabe inglés y que solo conoce al japonés y Puerquísimo Chacho es una parodia de caricaturas flash internet y la serie Happy Day Friends usa vestimiento similar a la Rey Carman y es uno de los personajes de South Park es asqueroso vulgar y repugnante realiza bromas de mal gusto al igual que Clara es racista en algunos capítulos se menciona que tiene una esposa e hijos y su tema es lo absurdo y sucio del internet y ya para acabar traigo las dos grandes gigantes de las animaciones actuales que son Boya Horseman y Rick y Morty ¿Chari se fue? sí se le fue el internet a ver de todos el que me caía mal era el cerdo a ver déjame checar con Shari ¿se te fue el internet? ya le pregunté ya que avisé que andan ok ya acabamos con estas últimas dos Rick y Morty Rick Sánchez es la definición exacta de científico loco es alcohólico es un genio irresponsable y está loco Rick acaba de mudarse a casa de su hija Beth y allí recuerda que tiene un nieto llamado Morty sin preguntar a André decide que va a obligarle a que le acompañe a todo tipo de aventuras para que el chico se vuelva inteligente como él y no se convierta en un idiota como Jerry padre de Morty y yerno de Rick Shari volvió no explicas nada de Rick y Morty porque de todas maneras porque todo el mundo sabe quién es Rick y Morty ¿qué? ¿para qué mierda explicar sobre Rick y Morty si de todas maneras medio mundo sabe quién es Rick y Morty? la gran mayoría de series que tenemos acá ya todo el mundo sabe cuáles son nada más es mencionar los temas como por encima de hecho por eso se hace una sinopsis si esto lo vea alguien diez años después wey ajá o incluso alguien que apenas está empezando bueno el punto es de que Justin Roiland es el encargado de dar voz a los dos personajes principales Shari coño ¿qué está pasando? ¿qué se me hace editar esta madre? ahí está Justin Roiland es el encargado de dar voz a los dos personajes principales Rick y Morty o sea mira yo no sabía que una misma persona es la que da voz a los dos personajes Sarah Charles interpreta Smith Chris Pardell es Jerry y Spencer Graham es Summer Smith la hermana mayor de Morty es una animación de ficción para adultos creada y producida y escrita por Justin Roiland y Dan Harmon Roiland Justin Roiland es el creador de Hora Aventura es uno bueno es uno de los co-creadores de Hora Aventura y Dan Harmon es de la community no sé si has visto esa serie si has visto community como community antes de ponerla de Ricky Morty voy a ponerla de community community no service no joder puto puto autocomplete esta era como de animación de la universidad de animación era como de como de personajes de la universidad y era como estilo como estilo como decirlo como Big Bang Theory como Two and a Half Men de ese estilo de series ya 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 se cual esta si la está bastante buena está completa en Netflix yo igual ya me la reclamando bastante la he visto la voy a ver está muy buena tiene un capítulo completo donde se llama de realidades de cosas más de realidades alternas donde ellos evitan una moneda y cada realidad es que pasaría si cada uno sale entonces está está muy padre está muy padre porque es como que una parodia de tipo escolar pero no llega a ser tan acá y aparece Helen la de la de Drake y Josh negrita si bueno esos son los dos creadores de la serie y Morty algún capítulo que tú te acuerdes mucho de Ricky Morty creo que mi capítulo favorito es el primero donde Morty se mete las cosas en el año para nada las no hay creo que mi favorito es cuando acaban de regresar de viajar en el como que como de tener el tiempo con un reloj y se quedan atrapados y de repente se empiezan a fraccionar o sea como que empiezan a aparecer uno tras otro tras otra como cada vez más dimensiones y hay una parte donde donde saltan y quedan atrapados y digo este oye Morty hay un chingo de gatos por acá le digo son gatos de Schrödinger están atrapados en el tiempo no sabes esa parte es como de que LOL hay algo chistoso no sé si tú llegaste a ver Futurama bueno ahí lo que tiene yo creo que en ese sentido Futurama tiene un humor todavía más inteligente que el de Rick y Morty o sea tiene chistes todavía más todavía tiene tiene chistes un poquito más como de ¿qué te puedo decir? se hubieron hechos en distintas etapas pues es que son diferentes tipos de humor realmente se manejan con diferentes tipos de humor en este caso lo que por ejemplo Futurama tiene un humor más parecido a los Simpsons y Rick y Morty tiene un humor más parecido a pues de hecho una serie de adultos convencional que es más como un humor como escatológico más de burla más más general realmente no se centra más en la parte del humor bueno traigo algunas curiosidades de la serie esta ya la había comentado varias veces pero a mí me encanta siempre contar lo que es Rick y Morty surgió como una parodia de Regreso al Futuro deriva de la creación del hijo George C. Rowling de una serie llamada Las Reales Animadas Aventuras de Doc y Marty según los de Volver al Futuro recordados por saber a ver déjame buscar acá Doc y Marty Justin Raylott esta es esta era la serie original déjame mostrarla no acá está oh man my kite's in the tree Doc I can't I hate this stupid tree I'm so sad don't be sad Marty we'll go back in time and we'll make sure that your kite doesn't get stuck in the tree alright Doc that sounds great I'm gonna go get my boots I got my boots I'm excited let's go let's get out of here Marty Marty we have a problem the time travel car won't start Marty what you want me to lick the saliva needs to be warm and fresh ese era el tipo de chile de película Back to the Future esta era la animación original de la serie de la serie de Rick y Morty se manejaba como una parodia de lo que era Volver al Futuro para dar mayor realismo a los eructos de Rick los responsables de la serie se encargan de grabarlos de la manera más natural posible frente al micrófono beben litros de agua mineral cerveza baja en calorías hirvidas con gas antes de entrar al estudio o sea todos los eructos que hace Rick en la serie son reales esperarse o sea no pero pues o sea imagínate imagínate que estás así grabando la grabando así el estudio normal y de repente está tu eructo donde que es como que ah si oye Morty o sea eructas y te sale todo el vómito en el micrófono wey tienes que tienes que dejar toda la grabación wey porque tienes que limpiar el micrófono y no sé aparte tienes así como que bebidas muy así ácidas wey te deja la garganta bien culera wey dice Andy ese micrófono ARL horrible ARL horrible McDonald's resucitó la salsa Szechuan originalmente para el saliente mulán de Disney después de que Rick la mencionaba en el primer episodio de la temporada 3 pero la demanda superó con crecer la oferta y muchos aficionados se quejaron con las manos vacías después de que la cadena Fast Food se viese desbordada con el inesperado fervor de los aficionados de la serie si llegaste a ver todo el caso de lo que pasó con la Szechuan de la salsa Szechuan no 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 lo he visto completo no wey yo lo busco no lo puedo mostrar o sea es por ejemplo la locura que la locura que pasó yo pensé que lo ibas a mostrar wey me espanté ah bueno no si se puede mostrar ah bueno si si no es algo malo o sea no es algo tan malo no es algo malo no es algo malo no es algo malo no es algo malo quiero Szechuan chido chido si o no si bastante bueno no y es que a mi lo que me gusta mucho es de que creo que es de las series que ocupan más como tal el humor el humor completo o sea de o sea se centra 100% del humor o sea muchas series de hecho hay una no sé si me acuerdo mucho de un capítulo que es el capítulo este del tren del tren del tiempo que seguro están viajando a través de la historia y tienen y ahí están hablando sobre los diferentes tipos de de narración y que no y es que esta es la historia que tal y ellos van a pensar que vamos a hacer algo así pero no vamos vamos a sentarnos y vamos a rezar a nuestro señor Jesucristo y es como de que no que hacen eso no hace una trama interesante y ahora como que se burlaban de la gente que quería hasta cierto punto como que verle más contexto o hacerle algo o hacer algo así y ahí se me queda mucho una broma de Rick que es como que agarra y le digo este ah eso eso es bastante chistoso Rick le digo este si a veces no hay que hay que sobrepensar los chistes o pensar que es para una trama y a veces es un chiste es un chiste y ya y es como que todo el fandom putos a ver este inspiraciones de otras series los cabros de Rick y Morty son admiradores de otras series como Reignes Tippi South Park y Vives and Butthead eso se puede notar además por el tipo de humor en los estilos de colores Morty se baja de la cremallera en el pantalón ante el pedido de ADN Rick para obtener una muestra de ADN tras esto su abuelo lo tiene indicándole que solo basta con un poco de cabello con la frase esto no es juego de tronos esta frase esta frase basada en las críticas que recibió la serie HBO por los innecesarios de sus nudos este todos y cada uno de los extraterrestres que aparecen en Rick y Morty están creando a base de elementos escatológicos como genitales o heces hecho que ha sido confesado por los mismos creadores todas las extraterrestres de la serie básicamente tienen forma de pene o forma de de vagina de glutos o de algo así no lo sabía fíjate que ese dato no me lo sabía déjame checar alguna imagen de los extraterrestres de Rick y Morty extraterrestres ya ahorita con eso acabamos con Boyac Horseman y ahí si te voy a preguntar cuál fue el momento que más así no sé si ya terminaste de ver la serie no, no lo terminé de ver me dio hueva ¿qué? ¿por qué? me quedé exactamente donde muere la morrita esa la niña Saralín la que Saralín no, creo que sigue un poquito más creo que sigue cuando este el perrito terminó con la morra güey sí, sí, sí esa frase a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho el de la serie que es la de ¿sabes? es que siento que nuestra relación son como esos cuadros esos cuadros que es buena quiero ser arquitecta oh sí el final de esa parte le digo este Boyac a mí me gustaría ser arquitecta le digo este digo este digo sí, Saralín vas a llegar a ser una arquitecta Saralín 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 ya está muerta es como que perga a mí se me queda mucho igual la frase cuando están en el cuarto a veces veo nuestra relación como esos cuadros así que que no tienen forma y que están todas ah, me encantan esos cuadros sí, ya sé que te gustan que si los ves así como que no tienen forma y se ven extraños y no entiendes por qué la gente los compararía pero si entrecierra los ojos un poco puedes ver un paisaje súper hermoso le digo este wow eso es muy poético me encanta nuestra relación así le digo este y de repente se pone a chillar y dice pero ya estoy cansada de entrecerrar los ojos y es como de que wey a mí me rompió a mí me rompió es como de que igual creo que otro capítulo que me gusta mucho es el monólogo completo que se avienta de cuando se muere su mamá hay un capítulo que tienes que llegar a verlo se llama churro se llama churro gratis churro gratis perdón perdón ya estoy aquí no te preocupes no te preocupes el capítulo se llama churro gratis este que que es un monólogo completo de toda la relación que tuvo él con su mamá de todo lo que pasó y todas las cosas y es como de que damn wey o sea la verdad está está muy pesado está muy pesado o sea todo lo que cuenta y es un monólogo como comedia es un capítulo completo de él hablando o sea hablando sobre la relación que tiene con su mamá sobre cómo la relación que tenían sobre las cosas que odiaba las cosas que ahora le gustan es como de que fuck wey creo que ese capítulo ese es mi favorito de toda la serie el de el de Fritz Churro y creo que el momento que a mí me rompió de Boyac es el capítulo es el capítulo hay una frase que a mí me quedó mucho que se me quedó muy grabada que era la de que por favor solamente quiero que me digas que soy una buena persona por favor dime que soy una buena persona necesito que me digas que soy una buena persona y se queda callada porque no era una buena persona no porque no le podía es que yo siento que es más que no le podía responder bueno Boyac se ocupa de crisis personales con la ayuda de su compañero humano Todd y la gente de el agente y examante felino princesa Caroline con su ayuda Boyac está más listo para volver a dejar su huella en el mundo de entretenimiento fue una leyenda en una serie llamada Horsin' Around también conocida como Galopando que echó a perder por culpa de alcohol y relaciones fracasadas y el expreso que se tiene es un mismo actualmente cuenta con nueve temporadas contando con el final las curiosidades que tiene aquí la serie y la primera me gustó mucho que es cuando alguna figura pública es parecida en la serie se invita a darle la voz a su alter ego o sea si una persona si un artista viene a darle voz a un personaje el personaje le suele ir bien o sea de un artista pero cuando cuando los artistas no van a hacer el rol o sea dicen no quiero no quiero formar parte a esos artistas al final los vuelven malvados o sufren destinos crueles o sea todo artista que realmente no acepta ir básicamente o muere en la serie o termina muy lastimado o termina siendo un pe o sea etc o sea realmente termina en un chingo de cosas hola 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 de pinches pinches escritores rencorosos si digas a la vez no te voy a matar si wey es como que oye wey no quiero que hagas tu la voz le digo este no ah ok pues vas a salir a la serie te voy a matar y le digo oye wey a mi lindo viejo o sea Will Annette dijo que este ha sido el papel más difícil de su carrera admitiendo que a veces llega a su casa le va a su casa en la oscuridad del personaje incluso intentando ir a terapia el creador Rafael Bob Wasker aparece en todos los episodios con un extra vestido siempre con una camisa roja y una gorra hay un número desproporcionado de personajes que son zurdos en la serie además dato curioso ninguno de los animales del show tiene cola si wey no tiene cola no ah no si es cierto o sea no tiene una cola o sea no tiene una cola larga tiene así como que la colita así normal de la chiquita Lisa Hannah Walt que ilustró la ropa de la serie y mencionó que su personaje favorito para vestir fue sextina aquafina no sé si te acuerdas de esa el de fin si sextina aquafina lo peor lo peor es que es el de los pocos personajes que realmente no habla wey y creo que si no me folla la memoria tiene un video o sea tiene un video musical donde se le hace un aborto al momento no me acuerdo voy a buscar esa morra está muy chido la serie está muy chida yo te recomiendo que si la acabes porque es como de que al final el final está muy bueno o sea hay dos últimos capítulos tiene varios capítulos que es como que te dejan como de que yo conocía como que son el top de animación o sea animación en general o sea no solo para otras de top animación o incluso series de netflix pero bueno ya por fin con eso con eso ya acabamos el día de hoy ¿cuál dirías que son tus series de adultos favoritos la cual dirías que son las series que así que tú te querías decir estas son mis series de adultos favoritos me este Paul Park y Ricky Morty wey y tú yo creo que actualmente diría Bojack este Bojack me gustó muchísimo y hay una que no pude mencionar que se llama Final Space igual esa netflix está muy buena está muy muy chida o hay una que sacaron o incluso Futurama pero bueno o sea si de las que mencionamos me quedaría con Bojack y ahí si me quedo mucho con lo que es Happy 3 Friends pero bueno muchas gracias por acompañarnos ¿eh? nada chique decía que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy este la verdad pues estuvo bastante chido relajo o sea estuvo bastante divertido todo el pedo muchísimas gracias por los hits también si tengo que hacer las cuentas ya nos vamos bien de acuerdo ahorita que acabe el podcast por parte del grupo y pues nos vemos la próxima semana la próxima semana si va a ser el en vivo ya ahora si en vivo en presencial vamos a hablar del tema de San Valentín deja checarme que vamos a revalorar las secciones ya va a ser un poquito más cortito ya va a ser sorpresa eso ya va a ser sorpresa si pero chicos nos vemos los quiero un chingo bye descansen hasta luego taquito alguna red social que quieras decir o tu podcast quieres promocionarlo donde sale en facebook síganme en muin tv ahí van a estar viendo mi podcast donde próximamente ya voy a abrir mi canal en twitch también va 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 ya sigan al taquito y ahí les va a pasar también toda la información chican a en muin tv igual que el respawn en facebook y muin tv m u i n no si así es muin tv ahí lo pueden buscar y pueden ver la transmisión de taquito más o menos como que va a ser de tu programa mañana probablemente salga como a las 6 a las 6 ok como a las 6 de la tarde en muin tv el tema del podcast es fiestas clandestinas en pandemia va 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 pues chicos hostia los quiero un chingo nos vemos bye bye ay espérate la raid ahí está vamos a mandar la raid y ahorita que se mande la raid ya con eso acabamos ahí está final es así